¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto de acuerdo al país, es el lugar donde me estén viendo. Les doy la más cordial bienvenida hoy en 2018. Bienvenidos a este directo. ¿Cómo están? Regálenme un me gusta para ver si me escucho bien y me veo bien, si no para arreglar este asunto del video y del audio. Es un placer volver a estar con ustedes. Ya que León Gatosaba con ese nombre. ¿Cómo estar amigos? Ya está cargando los comentarios. Tema de hoy interesante. Las arañas en el esoterismo. Bien, como saben, bueno, ya está aquí Eric León Gato Gatos Airets. Si ya se cambió el nombre, un saludo. Eric siempre presente. Sabes que te estima. Es Alicia Ávila. Estaba aquí su comentario. Gracias por acompañarme. Brian MC Maldonado. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme. La Mojarra Esponjosa. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme. El Chango Loco ya también está aquí. Draco Questrel. Alicia Ávila. Madrugadas allá en Madrid, España. Un fuerte abrazo a todos los hermanos españoles. La cole. Marco Antonio Ramadán Jiménez. Bien, como saben, hasta voy a leer sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, por supuesto que sí. Como saben, primero daré una introducción de la temática que quise tocar hoy, que en verdad no pasa de ser interesante porque en el esoterismo, en los rituales se utilizan muchos insectos, animales, en fin, muchos elementos naturales, por supuesto, para lograr ciertos propósitos para dañar o para un bienestar. ¿Ok? Regálenme un me gusta, por favor, a aquellos que están agregando. Ya se salís aquí para moderar los comentarios. Y para que se entere, además, gente que estoy en directo. YouTube, a veces, ya lo saben, no notifica cuando subo videos o cuando soy en directos. Les agradecería, por favor, que me regalen ese me gusta, además de que me ayuda demasiado, por supuesto, para yo seguir haciendo este material audiovisual y compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, haré una breve introducción y de ahí responderé sus dudas, preguntas, ya sea de este tema o todo lo que tenga que ver con el esoterismo o ciencias ocultas. ¿Ok? Ok. Nuevamente, bienvenidos. En verdad, aprecio que estén aquí conmigo, acompañándome en este directo. Bien, entonces, comencemos. ¿Qué representan las arañas en el esoterismo? La araña es uno de los animales más emblemáticos en casi todas las culturas y tiene más significados tanto positivos como negativos por el lado positivo. Representa paciencia, constancia, autonomía, convicción, fuerza, fragilidad, buen augurio, salud y logros. Parecerá increíble, pero así es. Por ello, era usado como amuleto y emblema de soberanía y protección. En su mayoría en templos, escritos y tumbas. ¿Ok? Es algo muy interesante porque la araña de alguna forma causa, por su aspecto, cierto repudio. De hecho, en unos comentarios me puso una suscriptora que tenía aracnofobia, que tan solo ver una fotografía de una araña le causaba miedo. Comprendo, ¿no? Todos tenemos alguna fobia, algún miedo, qué sé yo. Bueno, eso fue por el lado positivo. Ahora vayámonos por el lado negativo. Representa traición, venganza, malestares, agresividad, malos presagios, magia negra y oscuridad. Por lo que en películas, historias y cuentos se les ilustra como mascotas de las brujas, ya lo he mencionado, o grabados en las entradas de lugares prohibidos. Bien. Lo cierto es que puede ayudarnos en cualquier ámbito. Lo importante es tener el conocimiento de las virtudes y defectos del animal tan emblemático como la araña. Ya sea si la vamos a utilizar como amuleto o asistencia en algún trabajo. Esto, porque en el caso de los animales con tantos significados, puede haber confusiones o influencias que no deseábamos, no deseamos. Ya que muchos de ellos, al estar limpiándolos y activándolos o usándolos en rituales, absorben nuestros estados de ánimo y podrían intensificar un estado negativo que no deseábamos aumentar. Ok, por eso mucho ojo al maniobrar, ya sea vivo el animal, insecto o como amuleto. Bien, ¿cómo se puede usar la araña en el esoterismo? Se puede llegar a usar su cuerpo, ya sea viva o muerta, como lo mencioné anteriormente, como elemento para afectar a una persona, sobre todo si es venenosa, muy venenosa, colocando alguna parte de ella en un saumerio, veladora o preparado, atado dentro o fuera del cuerpo de la misma. Es en serio esto, ¿eh? Con una fotografía, el nombre completo de la persona o alguna pertenencia, derramando su sangre en un objeto o elemento, como representación y asistencia en figura o dibujo, o como amuleto en forma de anillo, dije, pulsera, etc. Bien, para que vean cómo la araña, por decir algo breve, sí se utiliza en actos de brujería, pero también para amuleto. Ok, así como las ratas, las serpientes, se introduce la persona dentro del animal, ¿eh? Es increíble, pero así es la brujería. Acuérdense que yo tengo que tener conocimiento tanto de los rituales positivos como negativos para saber cómo contrarrestar. No es que yo lo haga. Ojo, ¿eh? Eso sí lo quiero dejar muy presente, porque muchos me llaman brujo o satanista por el hecho de hacer rituales, y no es así. ¿Veis, amigos? Entonces, eso es lo que respecta a la araña ya posteriormente, es hablar de otros insectos, otros animales, y qué usos les dan en lo que es el esoterismo, ciencias ocultas, los rituales, para ser más concretos. Vayamos con las preguntas, por supuesto que sí. Y los comentarios, ¿verdad? Bueno, ya saludé a Eric León, Gatos Zairets. Buenas tardes. Me decía que un poco raro hablar sobre las arañas. Gracias por las bendiciones, Eric. Pero bueno, ya les di una breve explicación. Acuérdense que me pueden preguntar sobre las arañas, o cualquier otra cosa que tenga que ver con el esoterismo, si se oculta, rituales, en fin. Bueno, Brian MC Balnodrano dice, al hacer un pacto con la Santa Muerte, ¿qué se ofrece? ¿Se cobra con la vida o qué? Bien. Primero, hay que entender bien lo que es un pacto. Es decir, es como hacer un trato, hablando llanamente con ella. Es decir, si tú me cumples tal cosa, que hay que ser congruentes en lo que uno pide. Bien. No voy a estar pidiendo ser el hombre más rico del mundo, por poner un ejemplo. Cosas congruentes. Es decir, vamos, deseo conseguir este trabajo que tanto necesito. Y a cambio de ello, yo te voy a ofrendar una veladora cada mes, o dos veladoras, o tres veladoras, de acuerdo a la magnitud de lo que tú quieres obtener. No se tiene que dar con la vida. No descarto totalmente. Ya son pactos y tengo precisamente el ritual. Te invito a que lo veas. Ojalá esta Elisa me pegue ahí el enlace, donde hablo sobre los pactos, las consecuencias, y que no es cualquier cosa de hacer. En todo caso, las personas que rienden culto a la Santa Muerte, solamente les ofrendan lo que les gusta, o lo más común que es comida, agua, pan, veladora, o sea, luz, incienso, cigarro, dinero, etc. Se hace la petición y se cumple, pues se sigue dando. Es un compromiso. ¿Ok? Entonces, no necesariamente se cobra con la vida, pero si hay pactos, de pactos a pactos, por eso te invito a que veas mi video donde está más completo, más completa esta información. De la misma manera me pregunta Brian M.C. Maldonado, ¿y es cierto que los tulpas se pueden llegar a materializar y que se les puede llevar en anillos, etc.? Por supuesto que se pueden llegar a materializar. Tengo igual el video donde hablo sobre los tulpas. La mente es muy poderosa, recuerden eso, amigos. Y acuérdense que el tulpa se crea con la mente. Y ya les he comentado que he conocido personas, más una en particular que logra crear lo que él quiera, pero le mide. es decir, un edificio y lo ve. ¿Me explico? Entonces, sí puede llegar a materializarlo. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha disciplina en qué vas a a formar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu tulpa? Y traerlo así, pues tal vez no me cierro. Cuida, no te... Misión, de hecho, esa pregunta en uno de mis videos respecto a los tulpas, se podría deshacer, por supuesto, pero eso tienes que tener un gran dominio de la mente. Si no tienes tu mente un equilibrio bien establecido, sale de control y te puede llegar a perjudicar. Y más si te quieres atrever a crear un ser vivo, imagínate. Ahí estaríamos ya hablando hasta igual, ¿por qué no? Quiero hacer esta comparación con un homúnculo que también tengo el video de que es un homúnculo. Ojalá ya estés tomando nota y peguen los enlaces porque van a colisión de lo que estamos hablando ahorita que son los tulpas. Sí se pueden llegar a materializar. Muy pocas personas lo logran. Pero de que se puede, se puede. Y malas aquellas personas que tienen dones. ¿Ok? O sea, tienen el cerebro abierto, la mente muy ágil, por supuesto, y hay que disciplinarla. Bueno, está nuevamente Eric León Gatosairex. Ahora me cuesta mucho trabajo, Eric, pero no me había acostumbrado a Eric León Gatosaurio, pero bueno. Gracias, verdad, por acompañarme. José Gómez, tengo un altar en mi habitación. ¿Qué hago para que mi habitación no se lleve en energía negativa? Bien, pues, lo que sugiero, yo sé que a veces por donde, por las circunstancias en donde vivimos, los espacios, pues, no tenemos un área destinada para nuestro altar. lo que yo sugeriría a José Gómez es que diario, y así te lo digo, diario, pues, no es difícil, la verdad, si eres una persona disciplinada, no lo es. Diario limpiar, trapear, es decir, así llanamente tu habitación con un poco de amoníaco, loción de siete machos, agua y un poco de agua bendita. ¿Ok? De atrás hacia adelante y igual el altar. Tenerlo siempre limpio. Y estos elementos que estoy mencionando son muy eficaces para alejar lo que tú mencionas, tanto energías negativas como entidades. Entonces, cuando uno tiene la disciplina, el hábito de ser limpio, ordenado, diario, barra y trapea. Entonces, es este preparado que te mencioné y le agregas el líquido o jabón que utilizas tú comúnmente para asear tu cuarto. Bueno, sigamos con la segunda, la siguiente pregunta. Buenas madrugadas. Gracias, Alicia. Siempre aquí en mis directos a pesar de que es muy tarde por allá. En verdad lo aprecio. Un fuerte abrazo. La mojarra esponjosa me dice ¿Cómo puedo protegerme al hacer los rituales? No quiero terminar poseído. Muy bien. Hay muchas formas la mojarra esponjosa. Una de ellas es portar un amuleto, por supuesto. Yo creo que todos los que llegamos a ser rituales o lo hacemos regularmente, ya tenemos que tener nuestro amuleto. Puede ser una piedra o una medalla. ¿Ok? Debidamente consagrado o limpiado y activado. Otra cosa que puedes hacer es utilizar cascarilla. Es muy eficaz. Igual a ver si pegan el enlace de la cascarilla. Yo muestro cómo hacerla, cómo utilizarla y para qué sirve. ¿Ok? Se frota la cascarilla en las sienes, en la nuca, en la frente y en todas las coyunturas. Es decir, los dedos, donde están las articulaciones, rodillas, codos, tobillos, etcétera. Cuando vas a hacer un ritual. Adelante, sin problema alguno. Pero acuérdense que también en todos los rituales que yo les llevo a mostrar, siempre, por lo regular, llevan, ya sea, es saumerio, se saumea, hay incienso. Esto ayuda igual también a proteger el ritual y proteger nuestro entorno para que no nos pase nada, pero no está por demás, como tú bien dices, la mojarra, tu amuleto de protección y utilizar cascarilla. Sea cual sea el ritual que vayas a hacer. Bien. Ojalá y peguen el enlace para que lo veas después de este directo. Me dice el changoloco, en el milagro del poder avatar se supone, y son ángeles, te cobran los favores, ¿cómo puedo protegerme para avisar los rituales? ¿Y cómo se pronuncian? Bueno, ok. Ankar, Yudhi, Bauhi, así como se escribe. Pues más o menos, este, el changoloco, no me gusta pronunciar este tipo de frases porque estaré invocándolas. Bien. Por lo regular, por ejemplo, en este caso te voy a decir, la H y la E es Ji. Ji. Bien. Lo demás, por ejemplo, Ankar, sin problema. Así como se escribe, se pronuncia. Yud, igual. Ji, en lugar de E, es como la I, es Ji. Bau, sin problema. Y H y Ji. Ok. Es, es muy extenso esto, eh, el changoloco, porque son, si son varias frases que uno debe de mencionar para este libro y que debe tener mucho cuidado. Ángeles, pues, eh, acordémonos que los demonios son una, la mayoría, no todos, por supuesto, son ángeles caídos, pero sí son algo toscos, eh, debo mencionar. Y si no llevas todo al pie de la letra, eso tengo que volverlo a mencionar. Ya abriste un portal y si no lo alejas como debe de ser ahí, aquellos que han leído el libro sabrán a qué me refiero. Si no, invito a que lo lean. Con sus debidas precauciones, ¿verdad? Sin concentrarse tanto, porque a veces por estar leyendo nada más, con tan solo leerlo, uno empieza las invocaciones y demás. Eh, no es cualquier cosa, entonces, tienes que llevar la disciplina y al pie de la letra. Alicia Ávila, un fuerte abrazo a todos los que están conectados, gracias, que amable eres. Draco, eh, que estrella. Sí, buenas tardes, maestro, saludos, un video de cómo utilizar el péndulo y las varillas de la radioestesia. Gracias y bendiciones. Por supuesto, les digo, lo tengo yo anotado. Me faltan muchos videos, amigos, por hacer, en verdad, y les ofrezco disculpas si no los he subido en forma y en tiempo, porque son demasiados y los debo terminar con una cosa para empezar con otra y aparte, mis cuestiones personales, soy honesto y franco, que tengo que arreglar, pero está, en mis videos por hacer, es demasiado lo que yo, más bien me falta por, este, regalarles, en verdad, es ahorita con la cartomancia, precisamente ya el martes subo, eh, parte de los cercanos menores, los bastos, bien, ya subí las copas, ahora van los bastos, me faltarían dos más, y ya después voy a enseñarles cómo tirar las cartas, cómo, eh, curar el mazo de cartas, bien, pero todo tiene que ser en partes, porque si no, imagínense cuánto tiempo sería, sigamos con la siguiente pregunta, Marco Antonio Rabadán Jiménez, hola maestro, saludos, ¿cómo estás? Marco Antonio, gracias por acompañarme, en este directo, Manuel Tambriz, hola, saludos a todos, gracias, gracias a ti por acompañarme, en este directo, eres muy amable, Magdalena, Uchi, dice, hola, buenas tardes, ¿cómo estás Magdalena? Gracias por acompañarme en este directo, eres muy amable, como ya lo mencioné, es esta Elisa apoyándome, en moderar los comentarios, en verdad lo aprecio, Luna Brillante, hola Roberto, hola, ¿cómo estás Luna Brillante? le voy a dar, bajar todos los comentarios, porque ya se cargaron demasiados, permítame un momento, y me regreso, para, tratarnos de saltarme, ningún comentario, ok, veamos, igual, les pongo, si gustan donar, ya saben cómo hacerlo, es de gran ayuda, y en verdad lo aprecio, bien, sigamos, me quedé con una brillante, la saludo, ¿cómo estás? Aglae González, ¿cómo estás? Aglae, muy activo en mi canal, González, buenas tardes maestro, un gusto, como siempre, saludos desde Nesa, desde Nesahualcó, yo lo bendiga a usted, y a todos su auditorio, que amable eres, de igual forma, que Dios te bendiga a ti, y a todos los seres queridos, lo decreto, en la PAM Martínez, ya está aquí, y me saluda, dice, ah, saluda a todos, dice, buen domingo, gracias, igualmente para ti, un buen domingo, y muchas bendiciones, felicita Figueroa, buenas noches Roberto, y bendiciones, gracias, felicita, también muy activa en mi canal, fuerte abrazo, y muchas bendiciones, Carlos Zambrano, saludos desde California, un fuerte abrazo, hasta allá, hasta California, gracias, también igual, por acompañarme en este directo, Azul Azul, hola, buenas tardes, Antonio Roque, soy Josué, mándame saludos, un fuerte abrazo, y saludos, Josué, y muchas bendiciones, Patricia Cabral, buenas tardes, desde México, hola Patricia, gracias por acompañarme en este directo, Diego, WEC Nestle, buenas maestro, que tal, como estás Diego, gracias por acompañarme en este directo, Rosa Briseño, bendiciones maestro Roberto, Dios lo llene de bendiciones, hombre, que amable eres, que Dios te multiplique esas bendiciones a ti, a todos tus seres queridos, lo decreto, Eric Leonga, este gato, Zaydez, dice, no importa como me digan, sigo siendo yo los lobos y los jaguares, son animales de poder, ah, no, me pregunta, los lobos y los jaguares, son animales de poder, como se nos asignan estos animales, por supuesto que si son de poder, y más por nuestra cultura, aquí en México, de hecho, los espíritus benditos, utilizan el tigre, como utiliza el jaguar, el lobo, como se nos asignan, eso ya es por medio de, una, vamos a llamarla así, una iniciación, espiritual, en donde entras en un estado de concentración, cierran los ojos, y por supuesto, un guía espiritual, un hermano espiritual, te está guiando, y te dice que permanezcas, en cierta posición, con los ojos cerrados, concentrándote, él te da las indicaciones, y de repente, pero claro, tiene que estar cuidando, personas alrededor, se devela, ese hermanito espiritual, que se le conoce, hermanito espiritual, y te dice, por ejemplo, este, de garras de tigre, garras de jaguar, de lobo, etcétera, si son de poder, por supuesto, pero recordemos, aquí es en la cultura, y por qué no, también igual, en otras, de México, pero es más común, aquí en México, y así es como se asignan, te escogen, te escogen, eso ya va de acuerdo a ti, acuérdense que, ya se los había comentado, deidades, santos, elementales, piedras, amuletos, etcétera, escogen a la persona, no la persona a ellos, y eso, por tu, complexión en general, por tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu ser etéreo, te escogen, pero si es todo, ritual se puede decir, Guadalupe García, buenas noches, madrugadas, desde España, otra hermana, desde España, me da alegría verlo bien, saludos para todos, y bendiciones, gracias, que amable eres, Guadalupe García, un fuerte abrazo nuevamente, hasta allá, hasta el hermoso país, España, José Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás? Nico Pérez, hola, buen día, ¿cómo estás Nico? Gracias por acompañarme, Flavia Salazar, también muy activa en mi canal, hola, buenas tardes maestro, y a todos aquí, muchas bendiciones, que amable eres, Dios se las multiplique, Zavitres Pa, dice, si sueñas con arañas, que las matas, ¿qué significará? Bien, precisamente, como lo mencionaba, en un principio, el soñar con arañas, tiene muchos significados, de hecho, en los videos que tengo, de cómo interpretar, bueno, interpretación de varios de los sueños, los más comunes, viene la araña, en este caso, la estás matando, pero hay, de hecho ya, tan solo de soñarlas, si te hay un poco de mal augurio, honestamente, es decir, las personas que están en tu entorno, con las que convives, casi a diario, tanto familiares, o laborales, amistades, hay ciertas personas, que son doble cara, que raro, pero así es, debes estarte cuidando de ellos, aquí lo importante es, siempre se los he mencionado, es que, cuando enfrentas, ese tipo de animales, insectos, cuando los enfrentas, dice que vas a salir, victorioso, del problema que se te presente, a consecuencia, de habladas, o envidias, de las demás personas, que estaba mencionando, que te rodean, es decir, que vas a tener tú la, la sabiduría, el carácter, para saber, enfrentar, ese tipo de situaciones, no estás huyendo, cuando huyes, entonces, ahí sí, te va a perjudicar, te invito, Savitri Spa, para que tengas, esto se complemente aún más, que veas, los videos que tengo, de interpretación de sueños, y ahí viene precisamente, lo que son las arañas, no, y tiene que ver mucho, acuérdense, en qué situación, ya te dije, más o menos, por dónde va, Ángel Ronaldo, dice, buenas tardes maestro, qué gusto verlo, hoy que descansé, saludos desde, los saltos de Jalisco, un fuerte abrazo, allá hasta Jalisco, en Guadalajara, gracias por acompañarme, que tomes la molestia, de ver a tu servidor, y acompañarnos en este directo, Sagitario 12, buenas tardes maestro, se escucha muy bien, qué bueno, me da gusto, bendiciones, buen tema, saludos desde, Tehuacán, Puebla, un fuerte abrazo, también igual a todos los hermanos poblanos, Antonio Roque, salúdame por favor, bueno, please, dice, Antonio Roque, te mando un fuerte abrazo, y muchos saludos, gracias por acompañarme, en este directo, Magdalena, Uchidi, saludos desde Mérida, Gallucatán, fuerte abrazo, allá a todos los yucatecos, la cochita pibil, como me fascina, y entre nos, les digo, ya se los había mencionado, un fuerte abrazo, hasta a tan hermoso estado, y el arte, la gastronomía, maíz, bueno, a mí me fascina la comida yucateca, Milena Mejía, felicitaciones maestro, gracias, que amable eres, Antonio Roque, salúdame desde la Huasteca, un fuerte abrazo, Antonio Roque, desde la Huasteca, José Rodríguez, ¿por qué no lo haces seguido? es mi pregunta, que acerque los directos, me hace un poco difícil, porque se dan cuenta, yo subo, se puede decir a la semana, pues tres videos, entonces, en lo que hago el diálogo, diseño las fotografías, me grabo, edito, renderizo, les contesto a ustedes, pero tomar en cuenta tu comentario, y les daré sorpresas, ¿por qué no? y entre semanas ser directos, bien, es más, voy a hacer una, una encuesta, aquellos, acuérdense que tengan, a lo mejor no lo saben, aquellas personas que no lo sepan, cuando se metan a mi canal, hay una pestaña, que dice comunidad, ahí es donde subo, los avisos, por así decirlo, o videos que, muchas personas no han visto, ahí se los pongo, y puedo hacer encuestas, estén al pendiente de esa comunidad, para que cuando yo les diga, igual, un día de estos, quiero hacer un directo, y se hace a tal hora, para que estén al pendiente, luna brillante, ¿se puede utilizar un talismán de araña, para protección? por supuesto que sí, ya lo dije en un principio, de hecho, tengo una lista de producción, de amuletos, son bastantes, y ahí viene la araña, acuérdense que de preferencia, debe ser plata o de oro, pero en este caso, en la araña, no importa el material, está en mis videos, y ahí pueden ver, cómo nos beneficia, la mojarra esponjosa, me dice, las clavículas de Salomón, se manejan ángeles, son esos los que dan, la supuesta invisibilidad, o son los demonios, acuérdense que para un ritual, y hablando específicamente, de ese grimorio, se deben utilizar, tanto ángeles, vamos a llamarles así, benignos, como malignos, ok, por eso hay que hacerlos, al pie de la letra, repito, y pues, qué te puedo decir, por eso, tienes que tener mucha disciplina, mucho conocimiento, estar bien preparado, para lograr, pues, ciertos rituales, que ahí se muestran, o con juros, porque al mínimo error, pues vas a salir perjudicado, bien, no es un juego, eso ya es de alto nivel, es mal manquilla, saludos maestros, desde Chile, un fuerte abrazo, a todos los manos chilenos, Raquel Paola Ortega, de Suárez, cómo estás, gracias por acompañarme, pon ahí una telaraña, Samuel Ángel, hola maestro, la Santa Muerte, le ayudó, cuando la tenía, pues, si yo no tengo ningún problema, para ser honesto, y eso os he comentado, porque me habías preguntado, qué había pasado, con mi Santa Muerte, y eso yo lo obsequía, a un ser querido, muy cercano, que, fue con mucho aprecio, yo sé que está muy bien, yo no llegué a pedir favores, si le tenía su agua, su pan, acuérdense, su veladora, pero no, es por eso, se lo obsequié, a un ser querido, estaba ya destinado, a un ser querido, y hice esos videos, porque mucha gente, me lo pidió, que era la Santa Muerte, y cómo limpiarla, las impurezas, y darle la bienvenida, que les comentaba, que fue uno de los rituales, en verdad, de los que más me han gustado, por todo el aroma, que es la atmósfera, por el aroma, que suelta, todo el preparado, que se hace, para darle la bienvenida, bien, yo he, trabajado más con, soy honesto, con la Virgen de Guadalupe, con la Magnífica, con San Judas Tadeo, con el mismo Dios, con mi padre, con el justo juez, en fin, con varios, ¿no? José Rodríguez, pero bueno, te di una cosa, y lo pueden constatar, en los videos, en los comentarios, mucha gente es devota, al menos aquí en México, de la Santa Muerte, y ponen ahí, y me han regalado, sus experiencias, y todo lo que les ha cumplido, de primera mano, en serio, ya saben cada quien, ¿no? José Rodríguez, cuando hablas de, cuando a uno, le hacen entierro de brujería, ¿y cuánto duran haciendo efecto? Bueno, ok, ya les había comentado, que los rituales, para hacer daño, pegan más rápido, que los benignos, porque el mundo está, gobernado, por el maligno, por lo tanto, ¿cuánto dura? eso ya depende, de la persona, que está haciendo el trabajo, si lo va a seguir alimentando, o no, pero digamos, queramos la vez, una vez, para, fregar, como se dice, lastimar, para dañar, vamos a la persona, puede durar, hasta un año, por lo regular, son seis meses, pero ya lograste el cometido, acuérdense que os he dicho, si van a hacer un trabajo, de brujería, yo no es que lo esté sugeriendo, pero lo que dañan, ¿qué es? la salud, es decir, un órgano, bien, entonces, terminó seis meses, y, si ya no se sigue alimentando, si se fue, vamos a decirlo del trato, con el, muerto, con el espíritu del muerto, pues ya caduca, pero ya te dañó, entonces, por eso hay que estar pendientes, y mejor, prevenir, que, ok, porque si he conocido, mucha gente, no niego que, hasta ahorita, yo no he sabido de alguien así, que haya muerto, por brujería, así, llanamente, no, es como el SIDA, me atrevo a decir, como ustedes sabrán, las personas, no mueren, de SIDA en sí, de esta enfermedad, del VIH, sino, de las enfermedades, que la persona, adquiere, y como, ustedes bien sabrán, esta enfermedad, mata los glóbulos, blancos y rojos, no sé, si sea cierta, o sea, no tienes, es, tienes, no estás protegido, vamos, entonces, cualquier enfermedad, te daña, y te llega a matar, es similar, así con la brujería, pero si la persona, sigue alimentando, es decir, dándoles sus ofrendas, cada mes, durante mucho tiempo, que si hay personas, que tienen tanto odio, la verdad, es increíble, pero así es, ya pagarán su karma, pues puede durar hasta años, bien, eso hablando, concretamente, de un entierro, ok, a menos, que también, igual lo rompas, ahí tengo el ritual, Raquel Paula Ortegas de Suárez, me dice, bendiciones, gracias, igual bendiciones para ti, Erick Javier Mendoza Camacho M, me dice, iba caminando por la plaza de mi pueblo, y se chocaron contra mí, como unas cinco mariposas negras, pequeñas, con detalles en otros colores, eso significa algo, es extraño, Erick Javier, porque te voy a comentar, yo te voy a arreglar una experiencia, que me pasó, no sé, no sé, se las había comentado, pero, a mí me llegó, literalmente, atacar, una mariposa, pero monarca, en verdad, como no, estaba yo caminando, así precisamente, igual, no en una plaza, sino en un parque, y la mariposa, se me venía, sobre la cabeza, me quitaba, y nuevamente, este, regresaba hacia mí, o sea, como molestándome, a qué se debe todo esto, yo creo que hasta estos insectos, llegan a percibir, igual, las energías, verdad, claro está, yo quise entender, que o no le agradé, o no le agradó, o no le agradó mi aura, en esos momentos, como estaba, o mis estados anímicos, que por eso quería que me retirara de ahí, o pueden haber otros significados científicos, o lógicos, en este caso, me estás hablando de negras, ahí tengo que, el video, precisamente, no, está en un top 10, de las mariposas, estas se llaman ratoneras, o panteoneras, mariposas negras, que la verdad, si dan algo de, de miedo, por el aspecto que tienen, inclusive se llegan a formar rostros, en su, en su lomo, por así decirlo, hay unas muy impresionantes, porque seguirán, igual, te invito a que veas este video, ahí lo explico, más a fondo, me indicaría, que igual, una de dos, o alguien te quiere dañar, y esos insectos, por eso te persiguen, o te estuvieron persiguiendo, o, también, como te mencionaba, lo que a mí me pasó, notan algo en ti, que les atrae, no, la negatividad, acuérdense, que también atrae, negatividad, o, también, igual, no descartemos, las cuestiones, lógicas, igual, pueden estar protegiendo, su entorno, qué sé yo, Eugenia del Carmen Castillo Flor, dice, hola, buenas tardes, desde Chile, fuerte abrazo a Chile, dice, yo vivo en parte de campo, hay muchas arañas, centran en mi pieza, arañas, pollitos, arañas, pollitos, y de rincón, bueno, acordémonos también, amigos, como lo acabo de mencionar, que, siempre hay que descartar, las cuestiones lógicas, médicas, y o científicas, lógicamente, si vivimos en un campo, pues es claro, si yo aquí, que es una zona conurbada, si hay un parque, pero, no está pegado a, a donde yo vivo, pues, a que esos insectos, se introduzcan a la casa, yo me he llegado a encontrar, con alacranes negros, pequeños, me llevó a picar, en fin, me andaba en el cuello, me picó en el dedo, no pasó a más, acuérdense que, los negritos, no hacen tanto daño, los hueros, esos, son los venenosos, que se encuentran ahí, en los mangos, en estos árboles, entonces, esto ya se da, o, podría, se podría decir, que ya hay algo, paranormal, cuando, no hay, este, el ambiente, o el, el territorio, no se presta, para, este tipo de insectos, o de animales, bien, si fuera, repito, un departamento, donde de plano, no hay nada, de vegetación, o es muy escaso, no se acaso, una maceta, y de repente, se ven muchas, una plaga, y es una plaga, de estos animales, si podría ser, algún tipo de trabajo, de brujería, ok, me tenéis, Martín, y dice, a mí me pasa, que volteo a cualquier parte, y siempre veo arañas, en mi habitación, más aunque limpio, y todo, solo, en mi habitación, yo doy limpias, a personas, generalmente, en mi familia, y si me dan, horror, ok, si es importante, de tenirse, si haces limpias, que, tú regularmente, va a ganar, no sea, te limpies, que te limpies tú, y también limpies, el lugar donde, haces estas prácticas, esos rituales, porque si es muy probable, que te, que estés atrayendo, a estos insectos, bien, igual, como, como trabajas con personas, no sabes, esas personas, que es lo que traigan, o ya te das cuenta, cuando las se las limpias, y pues, de alguna forma, dejan impregnado tu espacio, no totalmente, pero sí, con un poco de su, energía negativa, o de los trabajos que traigan, así que mucho cuidado, eh, y, acuérdense, el amoníaco, es peligroso, pero hay que manejarlo, como debe de ser, bien, siempre utilizar el amoníaco, la loción de siete machos, agua bendita, olvídense, es muy poderoso, para limpiar, y se retiran todo este tipo, de animales, o de entidades, y energías negativas, me dice, Sagitario, 12 mazo, si es recomendable, hacerle los baños, de acuerdo a sus hijos, de acá, a mi niño, de seis años, y limpia con ramo, para que sobresalga, o algo que usted me recomiende, tiene seis años, yo en lo personal, no le veo ningún problema, yo, te voy a explicar por qué, para empezar, esos baños, están hechos con hierbas, hierbas, curativas, que no le van a causar, ningún daño, sino al contrario, ok, igual con el ramo, a mí me limpiaban, imagínense, yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, desde que tenía cinco años, cuatro años, me llevo a acordar, fíjense, es increíble, que me limpiaban con huevo, con ramo, en verdad, lo que si nunca, o si no recuerdo, mi madre no me lo ha comentado, son las famosas sopladas, para el mal de ojo, pero que para mí, se me hacen muy agresivas, te pones mezcal, en la boca, y otras, plantas, en tu boca, las mezclas, se puede decir así, para ser llano, y de repente, a la persona, que tiene el mal de ojo, porque también le puede pasar, al adulto, cuando no ha sacado la persona, esa impresión, ese susto, se anda tensa, por eso anda con dolores de cabeza, se altera por cualquier cosa, tiene paranoia, se debe de agarrar a esa persona, sorprendida, o sea, debe ser la soplada, sin que se lo espere, es muy agresivo esto, ahora sí que esparces, a la persona, así con ese líquido, con la boca, como si fuera un atomizador, la persona se va, como contiene alcohol, y de esas hierbas, que les menciono, no, bueno, no les menciono las hierbas, lo abro en el mal de ojo, se asusta, después se impresiona, y comienza a llorar, descontroladamente, inmediatamente, uno debe de abrazar a la persona, ok, pero ella saca todo eso que tenía, y está en paz, entonces yo no veo ningún problema, en que le hagas el baño, y que lo limpies con ramo, yo a mis hijos se los he hecho, y son menores de edad, y sin problema alguno, es natural, no, no, ya, ahora sí, si me hablas de un bebé, ay sí, si no lo recomendaría, pero ya es un niño de seis años, entonces no le veo problema, Alex Linderman, maestro buenas tardes, y bendiciones, una pregunta, y soñar con serpientes, es malo, qué significa, sí, desafortunadamente soñar con serpientes, y más si te muerden, por eso les digo, que para interpretar un sueño, saber en qué circunstancias, si son muchas, si son agresivas, si te echas a correr, si las enfrentas, si son grandes, de qué color son, hombre, pero, sí, en general, soñar con serpientes, sí es mal agurio, de problemas, en cualquier ámbito, entonces toma tus debidas precauciones, amuletito, y no intimar, acuérdense, yo siempre lo sugiero mucho, no intimar de más, con las personas, hablarles más de nuestra vida personal, nada más lo necesario, porque eso sirve después como arma, si llegamos a tener un desencuentro, y precisamente también igual, por eso agarré, agarré los más comunes, los sueños, en mis videos, son dos videos, me faltan más, les digo, me falta mucho, pero, de interpretaciones, de sueños, y está la serpiente, ahí lo puedes encontrar, porque lo que más comúnmente soñamos, la mayoría de la gente, de nosotros, Samuel Ángel dice, la santa muerte es bueno, y elige a los niños, para que sean, dévotos de ella, sí puede ser, cuando un niño, tiene la, la mayoría de los niños, tienen la mente abierta, ya eso se había comentado, el cerebro abierto, entonces también igual, se les llega a develar, a mí, imagínense, yo estaba muy pequeño, ya les había mencionado, les he regalado mi experiencia, y me pasaron muchas situaciones, con santos, o que los que me estaban eligiendo a mí, en este caso, la magnífica, San José, imagínense, en fin, entonces, sí se le puede, pero, aquí está uno como padre, de guiarlo, no, y ver, y, o sea, se requiere una mente, muy abierta, yo doy gracias a Dios, de que mis padres, mi madre, más que nadie, de la mente muy abierta, y, me apoyó, y, pero todo a su tiempo, yo creo, por algo la sueña, yo creo, que sí quiere que sea dévoto, pero pues es muy pequeño, no, entonces, yo creo que es más recomendable, ya cuando tenga, ya sea adolescente, adulto, vamos a decirlo así, para que, se responsabilice, y sea él, quien le rinda culto, y le dé sus ofrendas, si es que quiere, porque igual no quiere, verdad, y hay que respetar, Eric León, me dice, dicen que, que en magia, ya es mejor usar estos animales, si murieron de muerte natural, si los matan, no sirven de la magia, es cierto, en efecto, y esto me voy a referir, más que nada, Eric, y me enfatizo, en cuestión ya de amuletos, bien, porque ojo, cuando ya se va a hacer trabajos, de brujería, o de magia negra, ahí sí, de hecho, los tienen que sacrificar, de cierta forma, que haya dolor, no es que yo lo haga, repito, ni que esté a favor, yo estoy en contra, del maltrato animal, lo vuelvo a aclarar, porque luego confunden las cosas, no, bien, pero existe, de que existe, existe, ya cada quien sabrá, no, cómo se conduce, y las consecuencias, que le acerrarán, al hacer, o practicar este tipo de situaciones, pero en efecto, en la cuestión blanca, vamos a decirlo así, el animal, debe de haber muerto, por causas naturales, más los amuletos, está el colmillo de lobo, el de coyote, la cola de coyote, la piedra de coyote, etcétera, 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 bien, deben de haber muerto, por causas naturales, porque como bien saben, en muchas culturas, y lo que hablas de mencionar, tú Erick, hace rato, son animales, sagrados, para muchas culturas, intocables, ahora imagínense, matarlos, para portar, este, un amuleto, no, no es congruente, bien, y además de que pues, por eso, acabamos extinguiendo, estos, hermosos animales, pero si, las personas que se dedican a la magia negra, si los utilizan vivos, los sacrifican, los matan, pues si es por el rubro oscuro, vamos a decirlo así, Samuel Ángeles dice, la santa muerte es buena, pues hay mucha gente que sí, asegura que sí, pero recordemos que lo bueno y lo malo, es muy subjetivo, no, hay mucha gente que dice que es mala, no sé, ha tenido vivencias, no sé por qué diría, no, que es mala, todas las experiencias que a mí, al menos me han regalado, o sea, de primera mano, y se ha, ha ayudado bastante, y eso si no hacer daño, veamos, con qué me quedé, a ver, aquí me quedé, me dice, Bella, simplemente Bella, hola mi querido amigo, Roberto, aquí, pegada a ti amigo, Roberto, una consulta, para eliminar la mala suerte, baños de perejil, sirve, gracias, de hecho, tengo baños, para la suerte, bella, te invito a que veas mi canal, en donde, se utilizan los baños, y no nada más el perejil, o sea, llevan otros elementos, ok, por supuesto que el perejil, es muy bueno, pero por qué no acompañarlo, con otros más elementos, que complementan, para tener suerte, ok, en lo que deseamos, y para eliminar, no, pues tengo los, igual para eliminar, energías negativas, tanto baños, por eso está el baño amargo, que está en el ritual, para eliminar, energías negativas, y después viene, el ritual, es el ritual, para eliminar, energías negativas, con baño amargo, y después viene el ritual, para prosperar, con baño dulce, y se utilizan ciertos elementos, o sea, yo no digo que esté mal, hacer el baño de perejil, por supuesto que si te ayuda, pero pues que mejor, ¿no?, complementarlo, con otros elementos, otras plantas, flores, hierbas, en fin, luna brillante, ¿qué significa con, ellas?, ah, ¿pero qué es?, ah, ¿las serpientes?, o qué, igual traición, envidia, si son las serpientes, a lo que te refieres, luna brillante, Marta Morales, hola, buenas tardes, me gusta mucho escuchar, sus enseñanzas, no, gracias a ustedes, por su confianza, y por ver mi contenido, en verdad, la aprecio, Flavia Salazar, maestro, es verdad que si ves, arañas en el techo, o esquinas, trae pobreza, por eso tienes que tener limpio, siempre para que no haya, ese es, eh, yo creo que es lógico, es como una superstición, pero es lógico, por lo que tú estás diciendo, lógicamente, si en un cuarto, imagínense, si en mi habitación, donde yo descanso, donde yo habito, hay telarañas, y hay arañas, que son benignas, son insectos, ¿por qué las hay?, porque no hay una limpieza, y si no hay una limpieza, física, pues por supuesto, que se almacenan, más energías negativas, es lógico, esos animales, deben de estar, en su hábitat, ok, entonces, si creo que, sea cierto esto, por supuesto, porque todo lo negativo, va a traer, es decir, si yo tengo mi cuarto, desordenado, todo tirado, sin barrer, sucio, eso causa depresión, tan solo al verlo, estados anímicos negativos, por ende, van a haber bloqueos, pesadez, insomnio, ansiedad, entonces, yo creo que esta, pues, como decía, esa superstición, si tiene algo de cierto, no necesariamente, porque ya hay una araña, ahí en el rincón, ya, me va a ir muy mal, pero eso habla de mí, habla de la persona, de su limpieza, ok, del aseo, que debe de tener, y si, acuérdense, que todo lo negativo, o sea, todo lo sucio, o además lo descuidado, va a traer energías, e inclusive entidades negativas, nada, nada gratas, verdad, y a su vez, pues trae bloqueos, Magdalena Uchi, me dice, ya sé que el tema, es de arañas, pero quisiera saber, qué pasa, si se toca la piedra imán, que es de otra persona, y está, viva la piedra, gracias, bueno, acuérdense que, no, dije que, acuérdense que, cuando yo toco un tema, en un directo, es, tanto de ese tema, o de cualquier otro, que tenga que ver, con el esoterismo, si es ocultas, eh, o sea, no hay problema alguno, la piedra imán, es un amuleto, y sabemos, que nadie debe tocar, tu amuleto, si la persona, que tiene este amuleto, tu piedra imán, llega a otra, y la toca, lo recomendable, es, eh, limpiarla, con agua, y sal, lo más rápido posible, y volverla a alimentar, ok, ok, quitar la limadura que tenía, o la alimentar y acá, si ya es, en repetidas ocasiones, que toquen tu piedra, imán, o cualquier otro amuleto, entonces, si hay que volverla a limpiar, y activar, ¿por qué? porque al momento que la persona, otra persona ajena a ti la toca, se impregna, de las energías que trae esta persona, negativas, esa es una, ahora sí que es como, entre comillas, parte tuya, tú la limpiaste, la activaste, es para tu protección, o para prosperidad, etcétera, no tienes por qué tocarla, maniobrarla, nadie más que tú, y yo sé que llama mucho la atención, a mí me ha llegado a pasar, llaman la atención, a mí me llama, me llega, a llamar la atención, cuando veo una persona, que tiene una piedra hermosa, da ganas de tocarla, pero no hay que guardar un respeto, no tienen por qué tocarla, bueno, me dice, Kefren Midgard, hola Roberto, buenas noches, muchas luces, sus videos están muy completos, gracias, quemables, y saludos, desde Ciudad de México, hombre, pues yo también vivo aquí, en la Ciudad de México, Kefren Midgard, un fuerte abrazo, y muchas bendiciones, gracias por acompañarme, en este directo, María Bárbara Ríos, Miguel, dice, hola, ya en alerta, buenas tardes, buen tema, gracias, no gracias a ti, María Bárbara, por acompañarme, tu confianza, en este directo, Luz Divina 7, saludos cordiales, gracias, saludos, y muchos abrazos, ahí está ya el enlace, de los tulpas, para quien quiera verlo, después de este directo, muy interesante, Víctor Manuel Peña Domínguez, me dice, ¿qué significa bañarse con agua sucia, tres veces, soñé con eso, hombres, Víctor Manuel, es mal augurio, ya nos había comentado, el hecho ya de soñar con agua sucia, y más, si te ves, mezclado con ella, o como tú estás bañando, me indica, presagio de, de vergüenza, te pegan en la economía, o sea, es mal augurio, pero bien, no te sugestiones, o sea, una racha, mala, en su totalidad, bien, es decir, en todos tus ámbitos, en los que te desarrollas, amoroso, laboral, familiar, de salud, inclusive, y más si es repetitivo, entonces, ¿qué sugiero que hagas? ¿por qué no haces una limpia, etérea, acuérdense, huevo, ramo, baños, y portar un amuleto, ¿no? para evitar este tipo de cuestiones, a lo contrario de lo que es soñar con agua cristalina, limpia, ese es muy buen augurio, abundancia, fíjense, y a tres pasos de datos, que creo que ya se han mencionado, pero soñar con excremento, pero nada más verlo, no es tan mezclado con él, es dinero, y lo digo por conocimiento de causa, todo lo que les digo es porque de alguna forma yo ya lo he corroborado, habrá otros que tendrán otra opinión, y se respeta, pero fíjense, excremento, en todo caso, el soñar vendría a la mente, pues una cosa desagradable, o situaciones en la vida desagradables, pero no, si uno nada más ve el excremento, es dinero, que te va a llegar dinero pronto, puede ser tu quincena o no sé, vas a recibir un dinero extra, pero si ya te ves mezclado con, este, con el excremento, ahí sí ya trae, este, cuestiones, negativas, para que vean, le digo, tiene que ver mucho, cómo se sueña y con qué y en qué momentos, situaciones, etcétera, Camila Pulgar, hola, yo me desdoblo, pero no lo controlo, ¿sabe qué puede servir para este problema, para tener control? Pues bueno, pues Camila, ya les he dicho que me aguanten tantito, quiero yo subir el video de cómo mostrarles todo esto, para controlarlo, los ejercicios que se tienen que hacer, se tienen que hacer ejercicios, estar ejercitando esto, y todo por lo regular, por medio de la mente, bien, lo que te sugería por el momento Camila, es practicar mucho con las cartas, empezar a controlar tu cerebro, bien, y conocerlo también, tengo el test, para saber qué hemisferio de nuestro cerebro manejamos más, cuál es el que controla más nuestro ser, y las cartas en el, es lo que yo te sugeriría, por el momento ya, próximamente subiría, videos relacionados con esos, con los viajes astrales, en fin, cómo controlarlos, ok, cuando nos dedicamos, o tenemos la facultad de poder hacerlos, no cualquier persona logra hacerlo, a ver, un me gusta por favor a aquellos amigos que estén agregando, apenas, por favor, para que se entere de más gente, y me ayuda demasiado, y es aquí, Luna, Zahir, hola maestro, un gusto saludarlo, qué significado tiene soñar con cocodrilos, ha sido un sueño recurrente, no me ataca, ni me siento amenazada, gracias y bendiciones, bien, al final de cuentas, es un reptil, y son animales, entre comillas, pues territoriales, agresivos, hasta cierto punto, no, pues esos animales, al momento de haberse invadidos, pues atacan, es un instinto, atacan por instinto, pues en este caso, por lo que tú me estás mencionando, me indica, casi por lo regular, no voy a generalizar, los animales, los sueños, representan las personas, que nos rodean, ok, en este caso, me indica, que, hay muchas personas, que están acechando, es que no te atacan, ni te sientes tú amenazada, es decir, me estaría diciendo, que tú eres una persona, de alguna forma segura, y que sabes manejar tu carácter, ok, por ende, pero, son avisos, o sea, hay gente que, te estás echando, veamos cuál es el comportamiento, de un cocodrilo, cómo es, es sigiloso, dense cuenta, pero nada más, nada más, esperan tantito, que te descuides, o haz un mal movimiento, e inmediatamente, te atacan, eso también podría decir, Luna Zahir, que igual tu carácter, incomoda, a las personas, que están en tu entorno, por ende, esas personas, se ven, en la necesidad, de comportarse, como lo que es, un cocodrilo, no, está la expectativa, si no me quiere hacer algo, o me quiere dañar, no se me dé a entender, ok, si es algo muy amplio, esto de los sueños, Alex Vir, cómo estás, saludos maestro, gracias por acompañarme, Alex Vir, como siempre, Osvaldo Manuel Fernández, buenas noches maestro, un saludo, desde Corrientes Argentina, un fuerte abrazo, a todos los hermanos argentinos, gracias por acompañarme, Osvaldo, Patricia Navarro, hola Roberto querido, te saludo desde, Nequén, Argentina nuevamente, desde allá, Argentina, un hermoso país, gracias, que amable eres, Erika Cantera, buenas tardes querido Roberto, dice, hace tiempo me dijeron, que mi marido, traía pegado una sombra, me puedes dar tu opinión, y orientación, saludos a todo el chat, y bendiciones querido amigo, bueno, gracias por los saludos, me da la precio Erika, que te agradezca que estés aquí, sombra, ok, yo creo que más bien, sería un espíritu, hay muchas veces, que cuando te hacen unos trabajos, te cuelgan, vulgarmente hablando, llanamente hablando, espíritus, y salen tras de ti, inclusive, no sé si tu esposo sienta, constantemente dolores, musculares, en la parte, de la espalda, y en los hombros, porque se dice, bueno, y me he dado en muchos casos, que están colgados de ti, y precisamente es para que no, no te desarrolles, no te desenvuelvas correctamente, en la vida, esto lo hacen, por no ya de brujería, que sugiero que hagas, que hagas limpia, para que no caigas en manos de charlatanes, que tú misma la hagas, la limpia con huevo, a tu esposo, a tu marido, y te protejas, lógicamente, con cascarilla, como ya lo mencioné, en un principio, cuando le hagas la limpia, para que, no absorbas, parte de las energías, que le vas a retirar, y veamos que debe la en el huevo, deben ser tres limpias, y en todo caso, de acuerdo a sus síntomas, o lo que debe la limpia, se actúa, si esto persiste, está el baño, que tengo para romper brujería, que créeme lo que si rompe, o aleja, a este espíritu, o este muerto, como comúnmente se le conoce, esta sombra, que dicen, porque no nos confundamos, con los hombres sombra, ya tengo un video, donde he hablado de ellos, de hecho hice un directo, donde hablé de los hombres sombra, es otra cuestión, no tienen apariencia, no tienen este, rasgos faciales, vamos, son sombras nada más, y ellos están trasladando nada más, entre pared y pared y piso, y es de hecho, entonces, en este caso, y esto que es, por ahí un muertito, que igual alguien la aventó, para truncarlo, está el baño, repito, para romper brujería, y el ritual para romperla, no está por demás, pero veamos que debe la limpia con huevo, si es realmente un muerto, un espíritu que tenga encima, va a salir en la limpia, hay que ser observadores, no uno figurarlas, crearlas, no, salen ahí, ya veré después, voy a investigar más, de cómo en los directos, poder mostrar imágenes, bien, de hecho, me tengo que comprar otra cámara, porque vean, se ven franjas negras, a los costados, y ya me dijeron, que yo tengo que comprar una cámara, una webcam, se le conoce así, con mayor resolución, para que se vea, la pantalla completa, y mostraré en vivo, las fotografías que tengo, les voy a estar mostrando las imágenes, para que vean realmente, cuando hay este, se forman rostros, no es que uno los forme con la mente, maléficos, y es cuando uno se entera, si hay un espíritu por ahí molestándonos, de un muerto, claro, inclusive hasta demonios, se vean tantas cosas que he visto, bien, Lendy Guardia, me dice, hola, quisiera saber, qué significa soñar con arañas, bueno, ya lo dije anteriormente, sugiero Lendy Guardia, espero que peguen el enlace, de los sueños, para no tardarme más, para que lo veas, ahí hablo específicamente, de las arañas, de las serpientes, y de otros animales más, y de otras cuestiones más, del agua sucia, por supuesto, del agua limpia, Lendy Guardia, te pido de favor, que lo veas, porque también tiene que ver, las soñaste sí, pero te mordían, te picaban, las atacaste, como mencionaban hace rato, que las había pisado, tiene mucho que ver todo eso, Carlos Arellano Muñoz, hola, saludos desde León, Guanajuato, un fuerte abrazo, Carlos Arellano Muñoz, hasta Guanajuato, ahí está ya el enlace, de la cascarilla, invito a que lo vean, es algo, es muy interesante, esto de la cascarilla, que es muy barato, y cualquier persona lo puede hacer, desde con el cascarón de huevo, y elementos muy fáciles de conseguir, Adri Leal, dice, buenas tardes, un consejo para prevenir, algunos peligros de brujería, pues qué mejor, que traer un amuleto, y una medalla, o una medalla protectora, por supuesto, la medalla que yo siempre sugiero mucho, es la de San Benito, pero también está, en la mano de Hamza, que es la de Fátima, está la estrella de David, ah, que por cierto, ahorita les voy a comentar, si se enteraron, a ver, quiero que me digan, pero si no, para no tocar el tema, si se enteraron, de la caída, que hubo hace unos días, de YouTube, que en la tarde-noche, se cayó, toda la plataforma de YouTube, a nivel mundial, quiero que me digan, ahorita ya bajé todos los comentarios, si quieren que les hable al respecto, o no, porque hay muchas especulaciones, sobre reptilianos, sobre videos que subieron, a la plataforma de YouTube, y que por ende, esta plataforma, pues cerró, hizo que se cayera, para poder quitar, todos esos videos, quiero que me digan ahorita, si quieren que se hable al respecto, yo logré bajar dos videos, que se muestran, y tengo mi opinión al respecto, si sobre, eran reptilianos, que este, mostraban en esos videos, sacrificios, sobre, y yo te me acordé, sobre la estrella de David, sacrificios humanos, sacrificios donde están, rituales donde están, bebiendo sangre, donde están torturando, supuestamente un reptiliano, uno que supuestamente es reptiliano, y quiero, por eso a ver si me dicen, quieren que hable o no, y les voy a mostrar los videos, hasta con mi celular, y ustedes verán, no, estuve investigando, y me dicen que este, que una, los dos videos, otros, los otros videos, yo no los, ya no los pude rescatar, para nada, porque inmediatamente, los tumban, entonces, inclusive, les voy a platicar, por qué, da la casualidad, que a consecuencia de esto, muchos estuvieron visitando, mi video, de la estrella de David, para ver qué significaba, no, porque supuestamente, yo no vi el video, lástima, para corroborar realmente, si era la estrella de David, o era un pentagrama, que es el que regularmente, se utiliza, para este, hacer rituales, satánicos, ok, si se invierte, si está invertido, acuérdense, si la punta, va hacia arriba, no, bueno, a ver, les voy a mostrar los videos, y ustedes sacarán su, su conclusión, lástima, que digo, no los voy a poner aquí, pero yo creo que, si los pueden ver, por este, medio, y llegaremos a conclusiones, no, cada quien, podrá decir, y ahorita yo les voy a dar mi opinión, porque fue muy sonado, a ver, les voy a poner el primer video, a ver, subo el volumen, a ver, fíjame, se ve bien o no, se ve bien o no, a ver, checo, porque llevo retraso, la cuestión de, observen, bueno, ese, yo, para mí, es una persona que, es un, una persona fallecida, no, que murió, falleció, y lo están ahí, está en la playa, pero tiene ciertas características, como que llaman la atención, no, y es otro que, pues más o menos, si me impresionó, pero, según un amigo, me comenta, que es de una película brasileña, no lo sé, a ver, ahí se los voy a poner, espérenme, de hecho, trae unos sonidos, medio extraños, por eso lo quitó YouTube, lo retiró YouTube, porque no está permitido, no se escucha el audio, pero si es medio perturbador, vuelvo silencio, para que escuchen, esa que sabe la persona, así como, bañada en sangre, ok, ropa interior, bien, bueno, pues especuló, demasiado, respecto a esta caída de YouTube, que había sido la consecuencia de estos videos, y todavía aún más, videos, en donde, repito, se practicaban rituales, y en los cuales, estaban involucrados, personas, de alto nivel, político, social, económico, lógicamente, YouTube, cuando, detecta su algoritmo, este tipo de, de videos, ya sea, por ejemplo, ahí se ve una persona, llenada de sangre, perdón, si no se vio bien, ya averiguaré, cómo poner videos, imágenes, repito aquí, perdón, en mi este, en el en vivo, para mostrarles fotografías, y videos, que, llegan a aparecer en la red, bien, mi opinión personal, no creo, imagínense, no creo, que, esto haya sido, reptilianos, no sé, no he visto los otros videos, pero hay fotografías, pero para saber, si son reales o no, también hay que dudar, acuérdense, y porque es ella, de David, no, y no el pentagrama, repito, que sale bebiendo sangre, o sea, una serie, una serie de rituales, yo no, no lo creo, al 100%, la verdad es que no, ya les dije, en la primera, en el primer video que les mostré, pues es una persona, que para mí, se ahogó, ok, y lógicamente, se ve como si no tuviera los ojos, se ven extraños sus ojos, pues lógicamente, porque hay animales en el mar, que pues, se llegan a comer, los ojos, no, así lo que es, y, la otra cuestión, tienen idea ustedes, porque fueron, casi dos horas, fue una hora y media, que en donde, no hubo, a nivel mundial, no podías subir videos, o sea, no podías ver nada, de lo que era YouTube, de cuánto dinero se perdió, por esa hora, esa hora y media, y ya había habido problemas, no sé, honestamente, si esto fue, intencional, o realmente, fue una falla, yo siento que si fue una falla, pero lo que me hace, también dudar, es decir, a nivel mundial, pues, está canijo, y hay fotografías, ustedes podrán buscar, que también, no hay que dejarse llevar, por esas falsas noticias, en donde, supuestamente, se ven reptilianos, que ya son viejos, ya son videos viejos, entonces, hay muchas cosas, que se montan, son toqueadas, las fotografías, los videos, en fin, ¿no? Aruita, o por qué lo sacaron, a veces, acuérdense, que luego sacan cortinas de humo, ¿verdad? Entonces, eso venía a colisión, por lo que me estaban preguntando, de, qué amuletos, debía uno de utilizar, como vino la, la estrella de David, me acordé de este, de este caso, ¿no? Que estuvo muy a flor de piel, hace unos días, y dije, ¿por qué no mencionaron? ¿no? igual, y por qué también, estuvieron visitando mucho, repito, mis videos, de rituales, el de la estrella de David, ya se ha pusido ahí, dale like, si estás aquí, por lo de la caída de YouTube, entonces, no nos autosugestionemos, ni especulemos, demás, gracias, Nancy Miriam, por tu donación, en verdad, la aprecio, yo se lo multiplique, hay que investigar, ¿no? Entonces, yo me puse a investigar, repito, al menos de esos dos videos, que pude rescatar, porque los están quitando, eh, investigar, ¿no? Hay veces que son, hay muchos videos truqueados, repito, o son partes de películas, no voy a decir nombres, de qué canales, donde suben videos así, que son partes de películas, porque no quiero yo meterme en conflictos, ni en debates, ni mucho menos, pero sí hay que investigar, amigos, ¿ok? Yo siento que sí hubo una falla, en lo personal, técnica muy grave, muy grande, que sí causó, tus grandes pérdidas, económicas, para la plataforma, ¿eh? ok, ya me desvíe del tema, voy así con las preguntas, a ver, con, a ver, aquí, ¿qué? Lenny, ¿qué hace que se soñan con arañas? ¿qué se vea pasado? Dice, a Adri Leal, decía, hola, buenas tardes, un consejo para prevenir algunos peligros, de brujería, y dije, pues es portar un amuleto, y les mencionaba que está la medida de San Benito, por supuesto, la mano de Hamza, que es la de Fátima, la triqueta, la cruz de Caravaca, en fin, invito a que veas Adri Leal, mi lista de reproducción, de videos, de amuletos, y veas cuál te llama a ti, en todo caso, yo siempre sugeriría el tetragramatón, pero no, te tiene que llamar, y el tetragramatón es más para las personas, que nos dedicamos, a hacer limpias, o hacer rituales regularmente, o sea, que es de nuestra vida cotidiana, o para ya personas que de plano, están haciendo muchos trabajos, son muy susceptibles, a ser atacados por entidades, o por trabajos de brujería, pero de ahí en fuera, hay muchos amuletos, piedras inclusive, de otros signos de acá, que te puedes subir como protección, para la brujería, Castiel me dice, buenas noches a todos desde Perú, un fuerte abrazo a todos hermanos peruanos, gracias maestro por el envío, no, gracias a ti por acompañarme, Adri Leal me dice, y me da mucho gusto que nos ayude, para mí es también igual, me da una enorme alegría, poder ayudar a mis semejantes, Bella simplemente Bella, me dice mi querido Roberto, quiero contarte que veo cada video tuyo, y te sigo, siempre pendiente de tu canal, amigo Roberto, algún ritual para la suerte, ya que, me va mal, me va muy mal, gracias, léame, pues lo que te sugiero Bella, es para empezar, acuérdense siempre, tratar de, de no sugestionarse de más, y ocuparse, es difícil, pero no imposible, hace limpia con huevo, limpia con ramo, bien, y por qué no, si pues, hasta la limpia con limón, tengo la limpia con limón, ok, y esas, esas tres limpias, y viene entonces, el baño, para cortar, perdón, el ritual, para cortar energías negativas, con baño amargo, después, el ritual, para prosperar con baño dulce, y de ahí el ritual, para abrir caminos, y portar, por supuesto, una medalla protectora, y por qué no, un anillo, que tenga, para protección, contenga, este símbolos protectores, y también para la suerte, ok, bella, pero primero, si tienes que limpiar, todo tu ser etéreo, limpiarlo, para hacer, los rituales, que ya te mencioné, ok, a ver si pueden pegar, los enlaces, abre caminos, limpia con huevo, están ahí, luego, en mi canal, y siempre, lo que yo siempre sugiero, siempre tener, este, pensamientos positivos, esto va a relación, con la metafísica, lo que desees, lo que siempre estás pensando, vas a traer, si piensas, que te va a ir mal, te va a ir mal, si piensas, que te va a ir bien, te va a ir bien, entonces siempre, visualízate, situaciones de prosperidad, nada es para siempre, amigos, nada, ok, y se los digo, por conocimiento de causa, abre González, maestro, porque a veces, mi esposo y yo, pensamos en lo mismo, ya sea que él, dice justo lo que yo pienso, y yo digo lo que él, está pensando, hay mucha empatía, en su ser etéreo, abre González, sería muy interesante, que los dos hicieran el ejercicio, con las cartas Zener, igual hasta los dos, tienen telepatía, no, pero le dije, puede haber empatía, por supuesto que sí, J.C.M. dice, Wafen, ustedes el mejor, gracias por tener ese concepto de mí, en verdad lo aprecio, Vanessa 15M, ¿cómo estás? Vanessa, muy activa en mi canal, hay comentarios que no te he contestado, pero ya lo haré, maestro, me podría dar un consejo, es que mi prima tiene un problema amoroso, le gusta a alguien, pero no sabe cómo enamorar al chico, quería saber si hay algún tipo de ritual, para unirlos o algo, pues está el ritual, para vencer la timidez, ok, si hay algo que nos impide, el poder desarrollarnos, en la sociedad, o adquirir una pareja sentimental, es la inseguridad, que se traduce igual, a la timidez, te invito a que veas, bueno, que le muestres, a tu, a tu amiga, a tu prima, perdón, este ritual, que es para la timidez, y cuando le das la oración, y veas todo lo que se utiliza, los elementos, te das cuenta, de por qué ayuda, porque le da seguridad, ok, y aparte, que va a limpiar su ser etéreo, porque va con baño, entonces imagínate, aún así, tengo este, una lista de reproducción, grandísima, con varios videos, en relación con el amor, ok, donde hay oraciones, rituales, que uno puede hacer, y sin generar karma negativo, y no es para tener a la persona, a fuerzas, sino se va a dar, si se tiene que dar, se va a dar, es una ayudadita, un empujoncito, limpiar el ser etéreo, antes, acuérdense de hacer cualquier tipo de ritual, yo sé que también es un ritual, valga la redundancia, hay que hacer, esas limpiezas, del ser etéreo, que es con huevo, y con ramo, ok, entonces, sugiero ese ritual, tengo rituales, para el amor en específico, pero yo sugeriría, para tu prima, el ritual para la timidez, y vas a ver, como esto, le va a quitar muchas inseguridades, y a su vez, pues va a traer, si yo estoy bien, acuérdense, si mi copa está llena, puedo, ofrecer, si no está, como puedo ofrecer, y a estar bien yo, todo mi entorno, va a estar bien, hay que ver las cosas, de adentro hacia afuera, no de afuera, hacia adentro, JCM, Guafen, hola maestra, hola, ¿cómo estás? Vaneda, me dice nuevamente, Vanessa 15M, pero creo que el chico, la quiere un poco, pero son tímidos, ya ves, a lo que me estaba refiriendo, no había leído este comentario, es timidez, inseguridad, entonces, estos rituales, en verdad, te ayudan a, uno también tiene que poner, de su parte, ¿verdad? acuérdense de eso, soy honesto, soy franco, pero primero hay que romper con eso, que es la inseguridad, al final de cuentas, es inseguridad, cuando uno se ama, si uno se quiere realmente, se los digo por conocimiento de causa, no importa el físico, entre comillas, no voy a generar 100%, pero realmente no importa, cuando tú ves a una persona segura, lo sientes, lo ves, y te atrae, y a su vez, pues tú mismo, tienes este, esa seguridad, de poderte presentar, ante cualquier persona, sin aparentar, ojo, sin aparentar lo que no eres, y es importantísimo, entonces aquella persona, te va a aceptar, tal y como eres, no como quisiera, que fueras, muy bonito ese ritual, para la timidez, ojalá el peguen en el enlace, Marisol Hidalgo, cómo estás, muy bien Marisol, gracias a Dios, tú cómo estás, gracias por acompañarme, en este directo, María de la Torre, buenas tardes, señor Roberto, bendiciones, gracias, bendiciones también para ti, María de la Torre, gracias por acompañarme, J.C.M. Huafen, saludame maestro, te vuelvo a mandar saludos, J.C.M. Huafen, SS, un fuerte abrazo, y muchos saludos, Cristian Santillán, cómo estás, Cristian Santillán, y hola maestro Roberto, cómo estás, pues bien aquí, este, dando este directo, muy activo en mi canal también, Kefren, mi card, maestro, algún amuleto para la atracción del sexo opuesto, y otro para la suerte, en el general, en muchas bendiciones, tu canal es muy completo, gracias, me da un aprecio, bien, para el amor, vuelvo a repetir, tengo una, lista de producción, que dice así, oraciones y rituales, para el amor, ahí vienen, en efecto, rituales, y se hacen, inclusive hasta muletos, está el chupamirto, pero honestamente, este, hablaré de él, que es el colibrí, pero yo estoy en desacuerdo, en que, lo estén, lo porten, es muy eficaz, para el amor, pero es un ser vivo, y imagínense, es incitar, a que lo estén cazando, y es una ave tan hermosa, como todos los animales, verdad, entonces, a menos, repito, como bien lo platicaba, hace rato, con este Eric, pues este animal, este, esta ave, haya fallecido, por causas naturales, si vieron aquí, como no se meten a mi altar, los colibrís, no tengo flores, afuera, si tengo una lavanda, pero a mi altar, se meten los colibrís, será una crueldad, no capturarlo, para el amor, por eso, en mi canal, tengo muchos videos, para el amor, en efecto, y aquí, para el amor, me refiero, a cualquier tipo, de preferencia sexual, acuérdense, que yo no discrimino, ni, ni me opongo a nada, yo veo a todos, como seres humanos, punto, cada quien tiene sus, preferencias, y se respeta, y se puede hacer, por supuesto, entonces, está ahí, tanto puede ser para ser su opuesto, o para el mismo, siempre y cuando, pues los dos, tengan las mismas preferencias, están dirigidos, para todo tipo de personas, aquí se respeta, bueno, yo respeto, clase social, etnias, creencias, etcétera, verás, te invito a que veas, a la lista de producción, que fren, para que veas, cuál va más, a lo que tú necesitas, y son hermosos, pues en la mayoría, imagínense, utilizan flores, rosas, entonces imagínense, los aromas, el patchouli, almizcle, bueno, JCM, manda bendiciones, gracias, Arnulf, Arnulf, Fríos, Ríos, hola, hola, ¿cómo estás? Vanessa, 15, ¿saben durar, los directos, cuántos suelen? Por lo que yo me ha visto, los directos de dos horas, a veces me paso media hora más, todo depende de los likes, que me den, todo es cierto, pero es, son dos horas, este, Vanessa, es que muchos desesperan, porque no llego a su pregunta, porque voy desde arriba hacia abajo, en orden, Mónica Morales, hola, buenas, ¿qué significa soñar con matar una tarántula blanca y negra? Bueno, pues, aquí, te sugiero Mónica, ojalá y peguen el enlace de, mi interpretación de sueños, porque si es muy amplio, tiene mucho que ver, acuérdense de los sueños, qué estás pasando por tu vida en el presente, qué viviste en el pasado, para poder dar una muy buena interpretación, siempre lo he dicho, José Rodríguez, hola, no me contestó mi, ya terminó mi tiempo, yo creo que sí, no, ya pasé varias preguntas, José Rodríguez, entonces, este, lo que pasa, acuérdense, pues voy desde arriba hacia abajo, en orden, y son muchos los comentarios, Lucía Guajardo, hola Roberto, saludos desde Perú, un fuerte abrazo hasta Perú, Marcela Sosa, cómo hace para que una persona, me recuerde y me llame, terminamos hace tres meses, pues precisamente tengo el ritual, para que te llame, y eso se hace por medio de un vaso con agua, su fotografía y un plato, y no causa, no genera karma negativo, para nada, tú lo tienes que llamar tres veces al día, ahí está mi video, Marcela Sosa, es un ritual, y también se hace una oración, por supuesto, por eso les digo que, chequen mi canal de vez en cuando, si tienen tiempo, hay muchos videos, por ejemplo, que me piden, donde, ya los tengo, ya los hace tiempo atrás, y los tengo separados, entonces es fácil de encontrar, de navegar en mi canal, decir, a ver, quiero rituales para el amor, y te van a aparecer, ahí está la lista de la producción, todos los rituales para el amor, y tú vas a ver, cuál es el que necesitas, tengo ese ritual, así se llama el, ritual para llamar a una persona, que se ama, se quiere, y es el vaso con agua, fotografía, y plato, así es lo que estoy diciendo ya la mente, Soledad Báez Quintero, ¿cómo está Soledad? Dice, hola amigo Roberto, saludos y bendiciones, gracias, dice que llegando tarde, no, pues, en verdad lo aprecio, aquí aunque sea tarde, bien, sigamos, comentario, Roberto Tames Mata, ¿cómo estás Tocayo? Dice, muchos saludos desde Monterrey, Nuevo León, un fuerte abrazo hasta allá, Margaret Verbel Castro, saludos desde Colombia, un fuerte abrazo a todos los hermanos colombianos, en verdad, los aprecio, Melquía de Cepeda García, saludos desde Guatemala, maestro, un fuerte abrazo a todos los hermanos guatemaltecos, Paula Álvarez, hola, buenas noches, saludos desde México, disculpe, ¿qué significa cuando hay muchas moscas y arañas en la casa? ya lo dije, cuando, si ya se descartaron todas las cuestiones lógicas, médicas o científicas, si es en exceso, si ya son plagas así tremendas, que aparecen de la noche a la mañana, si me indican un probable trabajo de brujería, o de magia negra, ok, porque eso te va a causar molestias, y es lo que quieren la gente, las personas que te quieren hacer daño, es lo que quieren desesperarte, que estés inestable, entonces, por medio de conjuros rituales, hacen que esto vaya, pero primero descarta las cuestiones lógicas, o científicas, como la persona que me decía, si es del campo, pues es lógico que, haya muchas arañas, o moscas, si hay alimento descompuesto, si hay una coladera muy cerca, etcétera, Jace Jardim, Toro Díaz, saludos desde Colombia, nuevamente, fuerte abrazo a todos los hermanos colombianos, María Isabel, Varela, un placer escucharlo, como siempre, más saludos y bendiciones, desde Galicia, España, fuerte abrazo, hasta España nuevamente, Ofelia Orozco, ¿cómo estás Ofelia? Saludos desde Perú, un fuerte abrazo, nuevamente hasta Perú, Lucía Guajardo, Roberto, hace meses atrás, perdí mi detarga matón, lo busqué, y cuando lo di por perdido, lo encontré, lo raro es que después de eso, cuando lo uso, me lleno de pensamientos negativos, y agresivos, bueno, pues de alguna forma, es lógico, Lucía, pues tú, perdido, y sabrá Dios, con cuánta energía negativa, se impregnó, lo que te sugiero, es que lo vuelvas a limpiar, y activar, la verdad, para retirar todo, si por eso, a lo mejor alguien lo agarró, ¿no? Espacio SCH, dice Roberto, saludos, claro que sí, Espacio SCH, Verónica, Isahora, Mesa Bravo, hola, muchas gracias por tu tiempo, en mi caso, más que arañas, salen a lacranes, eso tiene alguna, connotación esotérica, soy de Corneta de Jalisco, fuerte abrazo, Satos de Manos, Tapatíos, Guadalajara, Jalisco, vuelvo a repetir, en esa cuestión, de los insectos, animales, plagas, hay que descartar, lo lógico, porque inmediatamente, uno se empieza, a sugestionar, por ejemplo, ahorita, aquí en mi casa, hay muchas hormigas, demasiadas hormigas, yo podría pensar, que me estaría haciendo un trabajo, pero no, es por el clima, tiene mucho que ver el clima, porque se hacen muchos hormigueros, etcétera, bien, sé que Jalisco, es tierra caliente, por lo tanto, es común, que se vean a lacranes, a lacranes negro, cuando es zona conurbada, entonces, si ya se en demasía, Lucía Guajardo, y no hay, una razón, aparente, lógica, hay que, entonces, tomar caso en el asunto, en qué sentido, no está por demás, si vos lo puedes hacer, haz una limpia con huevo, todos los integrantes, que conformen, si es que quieren, y por supuesto, si hay que respetar, que se la limpia con huevo, y limpiar tu casa espiritualmente, hablando, no está por demás, y ver, no, si tú ya me dices, es que solamente en mi casa, y lo de al lado, no, porque nada más en mi casa, entonces si hay algo extraño, por eso hay que empezar a descartar, y repito, no me preocupo, me ocupo, ok, no hay que darle más importancia, de la que merece, porque eso, acuérdense que alimenta, alimenta más, si hay algún trabajo maligno, lo alimenta más, es lo que quieren, que uno se preocupe, que se deprima, que esté en estados negativos, estados anímicos negativos, bien, JCM, saludame, ya te saludé, JCM, Guía, Fuslocher, Wenchulian, perdón, si no te pronuncié bien, tu nombre, saludos desde Temuco, Chile, muchas gracias, maestro bendiciones, no gracias a ti, por la confianza, y por estar en este directo, Turpa MX, hay un seño, para la magia negra, por supuesto que sí, de hecho, hay un demonio, que tiene la apariencia, de una araña, para eso te invito, a que veas, mi video, del demonio, o más bien, perdón, el diablo, y sus séquitos, sus subordinados, ahí aparece, este demonio, que tiene forma de araña, y por supuesto, lo utilizan, para lo que tú mencionas, Stephanie Peña 2, como está, dice profe, buenas tardes, una pregunta, que significa que en mi cuarto, tenga siempre arañas, a pesar de que limpie todos los días, y lo más curioso, es que a veces pueden estar en mi cama, pero no me pican, ok, volvemos a lo mismo, no, a ver, yo te podría decir, este, alguien está haciendo algún tipo de trabajo, te invito, Stephanie, y a todos, que tengan esa misma situación, porque veo que son muchos, que te limpies con huevo, y veamos que de vela, tú misma, para no caer en manos, de charlatanes, o estafadores, tú misma, límpiate con huevo, o que alguien te limpia, seres queridos, y acuérdense que, esto hay que serlo muy reservado, protegido por supuesto, y veamos que de vela, y por qué no, a la limpieza espiritual, a limpieza espiritual, perdón, de, que muestro yo, de una casa, no está por demás, y veamos si esto, sigue, ocurriendo, bien, Luffy Gamer, H dice, hola maestro, tiempo sin visitar tu hermoso canal, lleno de conocimiento, eres mi youtuber favorito, salúdame, gracias, que más veras, un saludo a Luffy, Luffy Gamer, HD, gracias por, tu comentario tan afectuoso, bien, sigamos, ahí está el ritual, esa lista, ya me hizo el favor, de poner, perdón, el enlace, de la lista de videos, de amuletos, que es muy interesante, me dice, Soledad Baez, Quintero, me puedes decir, que significa soñar, que un familiar, lo están velando, bien, recordemos, repito, me tendrías que decir, para empezar, Soledad, si, familiar, está vivo, o ya falleció, bien, en qué circunstancias, si había mucha gente, si estaban llorando, no, interpretar un sueño así, no es tan fácil, la muerte, cuando uno sueña así, la muerte, ya sea propia, o de otra persona más, no necesariamente significa, que vaya a morir a alguien, ok, aclaremos esto, también lo descarto, hay gente que tiene sueños premonitorios, pero, por lo regular, el fallecimiento de una persona, indica, el término de un ciclo, ya sea en lo familiar, laboral, sentimental, etcétera, empieza algo nuevo, bien, por eso les digo, que interpretar un sueño, no es tan simple, no es tan sencillo, aparte de tomar en cuenta, por supuesto, las situaciones que estás viviendo, en el presente, que viviste en el pasado, reitero, hay gente que tiene sueños premonitorios, por supuesto, y estos son muy regulares, y ya muy concisos, Darío, ¿cómo estás Darío? Saludos desde España, Maestro Roberto, un fuerte abrazo nuevamente hasta España, Gerson Sevilla, saludos Maestro, quisiera preguntar, ¿qué significa que yo tenga muchos encuentros con arañas, pero se salen de lo normal? Porque, es más, de un lugar donde estoy, se me aparecían, arácnido, arácnido, querrás decir, arácnido, bueno, también otra cosa que debo mencionar, ya a colisión precisamente, de lo que estamos hablando, del tema de hoy, que son las arañas, también, ¿por qué no? Habría que mencionar, Gerson Sevilla, que como amuleto, igual quiere que, que la portes como amuleto, y no una araña viva, y acuérdense que siempre he mencionado esto, cuando algo se le presenta muy, es muy constante, es por algo, y más en este mundo, esotérico, y de ciencias ocultas, yo quiero pensar, como tú muy bien mencionas, que igual tienes una afinidad, para este insecto, que es la araña, pero como amuleto, bien, si no te está causando problemas, dolores, molestias, trabas, yo creo que es lo que trata, ¿no? de decir, pues, cómprame, ¿no? como amuleto, y no que le riendas culto, ¿eh? No, simplemente, este, que lo portes como amuleto, es muy poderoso, y esta es la lista, pegó el enlace, en donde hablo de todos los amuletos, ahí viene precisamente la araña, gracias, no sé quién es, ahorita lo voy a ver, por su donación, trae un pentagrama, ahorita lo leo, gracias por tu donación, ahorita voy a llegar, JCM, dice, ¿usted está en contra de eso, maestro, de la bruja? Yo estoy en contra de la persona, que haga daño, o sea, yo no soy a favor, de que una persona, haga daño a otra persona, yo soy a favor, de que debemos de, ser generosos, repito, y por qué no bondadosos, con nuestros semejantes, soy en contra de la maldad, de estar dañando a personas, ok, de estar nos metiendo con nuestros semejantes, señora Windsor, dice, hola maestro, soy yo otra vez, de Santa Rosa, California, eso que usted me lea las cartas, en privado, por favor, es sobre el amor, ¿cuánto me puede usted, para saber si me conviene, o no, por favor? Soy honesto, y soy franco, por el momento, no doy consultas, y, y esto es, debido a que estoy solo en esto, amigos, repito, dirán, cuántas veces lo dice, pero hay gente nueva, y se los hago saber, yo no doy consultas, y si lo llego a hacer, es por medio de mi, página de Facebook, y lo hago por medio de videollamada, y son, y son gratuitas, elijo al azar, ok, para que no se dejen sorprender, y nuevamente, les digo, les hago saber, no dejen su correo electrónico, en los comentarios, eh, he eliminado algunos, no, porque no quiero contestarles, porque es un peligro para ustedes, hay mucha gente, que se hace pasar por mí, ok, entonces, claro está, no doy consultas, por el momento, porque estoy solo, en todo esto, y me absorbe demasiado, no me estoy conmiserando, si no es para que, despertar conciencia, para que tenga un uso de conciencia, conocimiento, del por qué, bien, entonces, por el momento, no doy consultas, porque con trabajos puedo, grabarme, hacer diálogos, repito, eh, fotografías, tomar cursos, o sea, olvídense, no, no es para comisionarme, pero si deshago conocimiento, todo lo que tengo que hacer, cuando lo llegue a hacer, lo haré saber, por medio de, mis redes sociales, oficiales, por supuesto, y me verán, no, o sea, para que no se dejen sorprender, yo doy la cara, Manuel Alcalá, hola, hola, ¿cómo estás? Walter Agüero, hola maestro, saludos desde Mendoza, Argentina, un fuerte abrazo, hasta Argentina, just, just another, sufi, mexican, dice, cuánto tiempo, ah, ya quiero hablar inglés, no, cuánto tiempo, sin verlo maestro, bueno, gracias por, nuevamente estar aquí, gracias a Robert, de FC, por moderar, también, buenos comentarios, manera de la torre, significan las plumas blancas, que significan las plumas blancas, pero en varias, iba mi esposo al trabajo, y hoy en el camión salieron de repente, esas, las plumas, son como las alas, es buen augurio, por supuesto, y más son blancas, bien, te invito, María de la Torre, que veas el video que acabo de subir, precisamente donde hablo sobre las alas, y ahora sobre el plumaje, es buen augurio, te puedo decir, ve el video, Eugenia del Carmen Castillo Flores, gracias maestro, no, gracias a ti, por tu confianza, y por ver mi contenido, espacio, SCH, maestro, existe algo que se llama, el chivo expiatorio en el esotrismo, por supuesto que sí, y hay muchas formas, de hacer estas acciones, una de ellas, la más común, que más se comenta, pues está el tecolote, o el búho, que es un mensajero, supuestamente, de la bruja, o la rata, por supuesto, y de igual forma, por eso yo siempre les he mencionado, que cuando traes un, un amuleto ya muy poderoso, muy protector, como es el tetragramatón, el exterminador, la triqueta, o amuletos, creados por uno mismo, no deben estar a la luz, de las, de todas las personas, sino debe estar oculto, digamos eso, yo cuando, cuando ven mi amuleto, he traído mis piedras, sí, pero mi amuleto, nunca lo traigo, en mis videos, así a la luz, porque pones en sobreaviso, entonces, hay, entre comillas, amigos, entre comillas, que, realmente, no quieren algo bueno para ti, tienen envidia, y si te quieren dañar, pasan esa información, a la persona que tiene ese conocimiento, para saber cómo poder, este, atacarte, entonces, por supuesto que los hay, en toda la vida hay, en todo sistema, Sif, me dice, hola, buenas tardes, a todos, saludos, señor Roberto, saludos, gracias Sif, también muy, activo en mi canal, Sif, Miriam, excéntric, cómo estás, Miriam, excéntric, buenas tardes, maestro Roberto, buenas tardes, Leonard Bax, dice, hola, buenas tardes, cómo estás, para ponerme en este directo, Servan, HH, me dice, yo mago, ok, JR, buenas tardes, de Texas, maestro, soñar con muertos, qué significa, ya lo dije, de alguna forma, soñar con muertos, es que está, está terminando, un ciclo, o algún proyecto, en tu vida, y empieza algo nuevo, va a renacer, algo nuevo, ok, es de poner mucho de tu empeño, José Alberto, Amés, con Morales, cómo estás, José Alberto, también muy activo en mi canal, siempre, José Alberto, Amés, 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 morales, maestro, buenas tardes, presentes desde mi teléfono celular, pero por acá, como siempre, saludos, gracias, qué amable eres, Dios anote, my mexican, dice, no intimar, vaya, vaya, si no intimar, me refiero, acuérdense, a decir más cosas de nuestras personas, aunque sean nuestros amigos, se los digo por conocimiento de causa, y por todas las experiencias que me han regalado, que a su vez, este, igual me dan ese conocimiento, si yo tengo un amigo, por ejemplo, si yo empiezo a mostrar, a decir, sabes que me siento muy mal, anímicamente, porque no me está viendo bien en el trabajo, porque soy muy inseguro, ok, porque soy muy tímido, me da miedo, este, tan solo estar presente, hablar con una persona, no sabemos si esa persona en un futuro, o igual se está haciendo pasar como nuestro amigo, la voy a utilizar, para atacarnos, bien, por eso, a aquellas personas, o ustedes pueden visitar mi página de Facebook, personal, no meto a mi familia, para nada, quien da la cara soy yo, quien quiere ser público soy yo, no mi familia, no estar más, no intimar de más, uno debe saber hasta dónde, porque puede salir contraproducente, ok, bien, me dice, Joanne Friesen, ojalá y lo haya pronunciado bien, bendiciones para usted maestro, desde Florida, aprendo mucho, muchas gracias, no, gracias a ti, por tu confianza, y por ver mi contenido, Raúl Alonso, yo desde niño soñé, que un Cristo lleno de sangre, me correteaba, y me quería matar, bien pues, Raúl Alonso, pues está extraño esto, eh, bueno, desde niño, de niño, me atrevo a decir, especulo, no aseguro, y eso me acuerdo muchas, me acuerdo porque muchas veces lo he visto, que muchos niños se asustan, al ver a una persona crucificada, como que se da un impacto, y si no tienen los padres, o las personas a las guías, que les diga, les expliquen, oye, está así, por esto, y esto, y lo otro, pues como que si te llega a impactar, y se te queda agradado en la mente, en tu consciente, y por ende sueñas esto, ¿no? Ok, acordémonos de esas cuestiones, los sueños también provienen de las cosas que vivimos, repito, o las que vivimos en el pasado, te los puedo asegurar, una persona que, que acaba de nacer, y le empieza a mostrar este tipo de imágenes, se asusta, así como que una persona, la tienes ahí, crucificada, con sangre, que te impacta, y si no hay quien te guíe, quien te explique el porqué, por eso llega esto, Alexander Barrientos, lo malo de San, Sino y de San Judas Tadeo, gracias, de San Sino y de San Judas Tadeo, gracias, lo malo, a ver, ah, de San Simón, miren, muchos han dicho que San Simón, que es malo, pero, honestamente, dicen las personas que son mal, que es malo, aquellas que pertenecen a alguna institución religiosa, y es respetable, ok, porque si nos vamos a esas, entonces yo podría decir, no, a ver, en tu institución religiosa, y lo voy a decir, no, como es, hay pederastas, hay violadores, hay asesinos, y demás, pero no por eso, significa que todos sean igual, no, eso si no lo dicen, ahora dicen de San Simón, que es malo, pero porque es malo, nada más porque no pertenece, o no lo reconoce, su institución, institución, religiosa, y a qué me refiero con esto, que fue creada por el hombre, punto, entonces, igual de San Judas Tadeo, que San Judas Tadeo, que nada más son para, así lo ponen, como yo voy a decir, lo que dicen literalmente, en las redes sociales, que son para los Brian, o para gente que hace mal, que delinque, no, o sea, no hay que generalizar, repito, lo que pasa, es que aquí le dan mal cause, o lo empiezan a deformar, muchas personas, a San Simón dice que, este, les ha cumplido cosas, y sin ofrendarle, eh, cosas mayores, o sea, sacrificios, ni mucho menos, cada quien sabe, cómo dirigirse, y a quién, y qué ofrendarle, y qué no, cuál es lo malo, pues, no sé, o sea, tengo la explicación, de San Simón, cómo nació, y demás, a ver, George de Witch, me dice, sueño con ellas, y siento su presencia, mientras duermo, conscientemente, me despierto, y al abrir los ojos, encuentro una, en vida real, ¿será que yo mismo las atrevo, me quieren dar un mensaje? Ah, ok, como, ya lo había dicho, yo digo que igual, o sea, hay, hay esa atracción, repito, hay esa atracción, y, pero como amuleto, yo aquí lo veo como amuleto, en verdad, como amuleto, igual, inclusive, hasta me atrevo a decir, hasta como mascota, repito, en esos casos, ya depende de ti, o sea, depende de la persona, si realmente deseas, para que un arañate, un mensaje, pues tendrías que hay en el oculto, pero no, hasta donde yo sé, no, nada más sirve como amuleto, y lo dije desde un principio, Alexander Barrientos, todo tiene, los dos polos, pues no me atrevo a decir, que todo, nunca voy a generalizar, pero si se sabe, que hay santos, que en su momento, cometieron, cosas atroces, y ya después, se, reivindicaron, por supuesto, ok, pues hay muchas personas, por ejemplo, es que no me atrevo a, bueno, por ejemplo, de Mahatma Gandhi, de María Teresa de Kakuta, que también se, como se llama Mahatma, y yo he explicado, en mi canal, en mis videos, lo que significa Mahatma, las seres muy espirituales, tiene su lado oscuro, Nelson Mandela, yo creo que, todas las personas, que de alguna forma, cuando fallecen, las canonizan, los jóvenes santos, pues tuvieron sus errores, sus tropiezos, ¿verdad? como cualquier ser humano, pero se, reivindicaron, conocieron mejor su camino, y por eso, se convirtieron en santos, ¿no? Por eso, a mí, se me hace muy absurdo, muchas cosas, ¿no? De instituciones religiosas, Marta Alcaraz, no me llevo la notificación, pero yo estoy aquí, me dice, bueno, gracias, se me da el aprecio, porque YouTube, me está pegando muy fuerte, no entiendo por qué, porque, de alguna forma, yo no muestro material, que yo sienta, que dañe sensibilidad, de las personas, o, qué sé yo, ¿no? o agresivas, o demás, ¿no? Entonces, no entiendo por qué, no, no notifica, José Alberto, también es como, como siempre, un placer verlo, y escucharlo, ah, se lo había leído, pero bueno, nuevamente, José Alberto, gracias, sirve muy negativo, Manuel Alcala, perdón, ya se me está sacando la garganta, por tanto hablar, maestro, cuando andaba queriendo, ponerme al altar, en sueño, vi a la santísima muerte, en un color blanco, y a San Juan, ¿qué me sugiere? Pues, bueno, yo lo que haría, bueno, pues yo así lo tengo, ¿no? O así tengo, pues, tengo dos altares, ¿no? A la santa muerte, la tendría en un altar, sola, para ella, y en otro, a todos mis demás santos, eso es lo que yo haría, ¿no? Ya tú elegirás, cuál te llama más, y a quién le vas a ofender bien, o rendir culto. Carla Joana Tejeda Álvarez, hace dos días soñé con arañas negras grandes, yo tengo aracnofobia, desde chiquita, pero el sueño fue tan real, que incluso toda la sensación de las patas de la araña en mi pie izquierdo, ¿qué significa? Bueno, pues aquí hay un factor muy importante, Carla Joana Tejeda Álvarez, que tienes aracnofobia, entonces, por lógica, y eso especulo, ¿eh? No voy a afirmar, pues sueños con esto. Yo, por ejemplo, tengo miedo a ciertas cuestiones, y llego a soñarlas, bien, por eso les digo, hay que analizarnos, siempre el sueño, vamos a decir, ciertos sueños son traicioneros, y siempre te van a mostrar, lo que, tus miedos más profundos, no, ¿qué te sugiero? ¿o qué significa? Pues una de dos, o que ya debes de afrontar, este miedo, que es muy difícil, yo te entiendo, pero no imposible, precisamente, pues para ya no, tener esa fobia, porque una cosa es tener miedo, otra cosa es tener fobia, todos de alguna forma tenemos miedo, pero uno es valiente, ¿ok? No es malo tener miedo, para nada, pero hay que ser valientes, a mí muchas cosas me causan miedo, pero soy valiente, y qué mejor que tener conocimiento, para combatir ese miedo, Mari López de Chávez, me dice, ¿cómo puedo ayudar a mi esposo de la prisión? está el ritual del justo juez, maravilloso, este, Mari López de Chávez, si tu esposo es inocente, el justo juez, lo va a ayudar, y te lo digo, por conocimiento de causa, ya muchas veces he regalado mi experiencia, me ayudó a muchas personas, le he ayudado este ritual, gracias a Dios en verdad, por tanta gente inocente, que cae en la cárcel, da coraje, ritual del justo juez, Mari López de Chávez, y lo puedes hacer, a su nombre, porque lo preferible siempre, es que uno se limpie, ¿verdad? pero en este caso, cuando uno está, hacerlo a su nombre, pero no te vais a limpiar, sencillamente, las oraciones, y trazar ahí su nombre, las veladoras, olvídate, Osiris Royal, me dice, gracias por todos sus consejos, gracias a ti Osiris, por tu confianza, y por ver mi material, Oscar Mosto, hola, quería consultar, ¿qué significa cuando la muerte, se presenta por medio de un sueño, para advertirme, que mi mujer no me quiere? bien, yo te preguntaría, si eres déboto, de la santa muerte, repito, necesitaría más datos, ahora bien, si no lo eres, pues, te está invitando, a que le rindas culto, no, no necesariamente, ya quiere decir, que si te está engañando, tu mujer, aguas, tampoco hay que, especular, mira, y lo que ya nos, ya no ocupamos, ya no entendí, pero bueno, a ver, león al bach, señor, puedo hacer, siendo que tengo trabajo, en mis genitales, bien, pues, me dice, león al bach, señor, que puedo hacer, siendo que tengo trabajo, en mis genitales, antes que nada, visitar al médico, no, para descartar, cuestiones, este, médicas, yo te preguntaría, ya, recurrirse al médico, si me dices, si me dices, que sí, ya, entonces, yo te sugeriría, recurrir a la cartomancia, o la limpia con huevo, pero con una persona seria, porque si hay trabajos, para dañar, hablando sexualmente, bien, así es como, puedes saber, eso, Camila Pulgar, disculpe, una última pregunta, tengo una turmalina, es turmalina, y me han dicho, que es peligrosa, es verdad, no, en absoluto, la turmalina, es una de las piedras, más poderosas, más protectoras, que puede haber, la negra, y no se diga, la sandía, de hecho, en uno de mis top 10, menciono, la turmalina negra, y la sandía, sus propiedades, es muy difícil, de conseguir la sandía, y es carísima, antes dije, no la consideran, como piedra preciosa, precisamente, para esa sandía, imagínense, está verde, transparente, verde, no es blanco, sino, también una transparencia, esa cristal, y después rojo, imagínense, en la turmalina, no, esa piedra, olvídate, es muy poderosa, aleja, entidades, no, 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 tesorios, el vira, tamaño, dice, pues yo siempre sueño, con excremento, que lo toco, o no, 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 a ver, por eso, aclaré, tocar, no, si, si lo estás tocando, ya te ves mezclado, con el excremento, no, es buen augurio, repito, verlo, nada más, si, pues si estás teniendo, esos dos, este tipo de sueños, así, mezclados vamos a decirlo, no para nada, no es dinero al contrario, hay otro tipo de consecuencias negativas y Soberly, por eso fue muy claro el verla, nada más el verla si yo cuando tengo sueños con excremento me veo envuelto ahí, es porque voy a tener algún tipo de problema, alguna circunstancia nada agradable y Soberly Jiménez buenas noches maestro, soñé que una vecina habría abierto la puerta de mi casa tenía tres llaves en la mano y no la dejé pasar, le quité las llaves y le eché un tazón con agua, ¿qué significa? mire, eso me ese tipo de sueños me han llegado mucho a las manos, y te puedo tal vez asegurar, fíjate que es un sueño premonitorio y va a llegar a pasar entonces yo lo que sugiero es decir va a ser un conflicto con esta vecina entonces prepárate, no sé toma tus precauciones para que cuando se da esto actúes no por impulso sino con carácter manejando tus emociones bien y esto repito si he seguido el sueño vayamos con más preguntas ya van a ser las 8 regalen un me gusta por favor y continúo con las respondiendo preguntas acuérdense como dice Vicente Fernández mientras la gente siga aplaudiendo yo seguiré cantando en este caso mientras me sigan dando un me gusta yo seguiré hablando no cantando pero si hablando me ayuda demasiado amigos en verdad y lo aprecio que me regalen su me gusta bueno veamos aquí aquí está Estela Gómez Paredes hola muy buenas tardes gusto en saludarle sueño al padre de mis hijos bueno Estela repito necesitaría más datos no sé si el padre de tus hijos ya falleció o sigue con vida en qué situación están si están separados si hay un distanciamiento aunque vivan juntos así no con pocos datos no puedo dar una buena interpretación soy honesto Esmeralda López ¿cómo estás gran amiga de la secundaria un fuerte abrazo sabes que te estimo Esmeralda López me dice buenas noches Robert no no bueno nuevamente aquí bueno fuerte abrazo J.R. Buenas tardes me ha hecho soñar con muerto ya lo mencioné lo invito ojalá y dejen en el enlace yo creo que ya lo hubieran dejado lo que pasa es que son muchos los comentarios Israel Villanueva hola buenas tardes buenas noches perdón tardes noches ¿cómo estás Israel? un fuerte abrazo y muchos saludos ahora me acompaña ya ni se las presumí ni Hada Roja es como me fascina me llamo a mí ahora veamos dejen bajar todos los comentarios para que se carguen está la flechita azul y es que va por bloques entonces como yo voy leyendo comentario por comentario olvídense pero ya ya voy me dice Esmeralda López Robert muchas bendiciones para ti tu familia gracias por tu ayuda no gracias a ti Esmeralda por tu confianza y por ser mi amiga eres una persona muy amable de corazón lo digo en verdad lo agradezco la visito a Yala muchas bendiciones muy lindo programa gracias por compartir que Dios le añada mucha sabiduría bendiciones hombre gracias a ti Davidcito en verdad de igual forma te mando un abrazo colmado de bendiciones y de luz para ti y todos tus seres queridos lo decreto Bélgica Ramos hola buenas madrugadas maestro me da mucho gusto poder ver sus videos ¿qué significa soñada con una lombriz y hormigas bendiciones? bien pues esto está medio complejo te invito Bélgica por el tiempo porque es muy amplio esto en serio que me dejen cuando se suba ya este directo que me dejen sus sueños escritos y yo ya los contestaré les daré una buena interpretación alta mentalidad demasiado acuérdense tienen que ser específicos ¿en qué circunstancias se la soñaron? ¿en dónde? ¿si en la comida? ¿en el suelo? ¿en la cama? ¿las hormigas igual? o sea no es tan simple mentiría si fuera tan simple no 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 ni terminaría de hacer videos de interpretaciones de sueños yo saqué los más comunes Eric aquí venimos ya ven que pregunté sobre vean ya apenas estoy llegando sobre la caída de YouTube fíjense me dice Eric León dice si hablamos de esa caída y curioso que hay en día 16 la torre del tarot si en efecto este Eric trae muchas cosas a mí no me gusta especular a menos este este tipo de situaciones para no alarmar y causar este pánico ¿no? no pero si es extraño ya mostré los videos porque espero que se hayan visto más o menos bien porque andaba por ahí rondando eh si fue o sea ¿de qué pasó? pues pasó y si hubo consecuencias eso es indudable ¿no? y sabemos que la torre pues presagia pues cosas negativas Maritel hará decir ¿por qué cayó se cayó YouTube? en efecto ellos comentan ellos argumentan esa plataforma que por una falla pero a nivel mundial está canillo repito ¿no? dicen que por estos videos hay muchas especulaciones pero lo que yo le dije a una persona dije a ver hay que vivir el hoy por hoy ¿no? supongamos que si hay reptilianos ¿qué puede uno hacer? hay que vivir el hoy por hoy punto lo que esté en tus manos sí hazlo lo que esté a tu alcance pero no estamos viviendo en el futuro es lo que nos afecta y dejarnos bombardear por noticias falsas videos falsos o que ya son antiguos yo no y vean que yo no me cierro a toda posibilidad pero igual investigo de dónde proviene esa fuente ¿de quién? muchos lo que hacen es crear este tipo de noticias falsas o videos falsos para ganar views es decir vistas o likes no se vale y tarde que de pronto van a pagar consecuencias acuérdense la vida y en la naturaleza no hay premios ni castigos solo consecuencias entonces yo a mi parecer cayó un problema muy fuerte ahí en esa plataforma ellos argumentan que por cambios en la plataforma si hay cambios a mi no me han llegado pero bueno no se dejen sorprender no todo lo que se muestre ahí en internet me quiere decir que sea real Nora Barbosa Martínez Maestro yo si me di cuenta puedo hablar de eso si ya hablé respecto a eso es que les pedí hace rato que pedí su opinión si quería que hablar al respecto por los videos que este yo logré de alguna forma bajar unos que no donde se especula repito habían en esos videos rituales y de personas influyentes políticos muy importantes a nivel mundial entonces por algo no está no no nos puedo bajar no están los enlaces para corroborar de hecho si ustedes se ponen a navegar y encuentran referente a esto marcan como virus inmediatamente cuando le pegan esos enlaces o le dan click marca como virus por eso tuve que borrar también igual muchos mensajes que pegaban muchos comentarios perdón que pegaban enlaces repito en este video precisamente de la estrella de David es más yo ni siquiera sé porque no tuve oportunidad de ver esos videos es más ni las imágenes en donde realmente yo constatara que era la estrella de David en donde tenía una persona y la estaban sacrificando a ese grado los videos que les mostré los dos videos que les mostré que uno para mí lo personal es una persona que se ahogó y por lo que veo pues por el acento o el idioma es portugués tanto puede ser ahí en Portugal o puede ser ahí en Brasil no lo sé está en la playa y ya es viejo ese video y el otro es una persona que se ve que está lacerada y está bañada en sangre es decir no se están haciendo sacrificio o está haciendo algún ritual no lo sé pero consté con varios conocidos yo me dijo que pertenece a una película brasileña por eso olvídense por eso hay que investigar pero no está permitido aquí en esta plataforma mostrar acuérdense cosas violentas de pornografía etcétera ya saben cosas que no paul lombeida dice órale qué tal cómo estás flavia salazar sí maestro bueno me dice que sí maritelara dice saludos a todos los del chat gracias señor roberto no gracias a ti erica cantera sí ya hablé del tema rosa briseño háblenos de eso por favor ya les hablé nancy miriam cómo estás nancy ya te aprovecho para nuevamente para agradecer tu donativo eres muy amable dice hola muy buenas tardes y bendición para todos maestro dios lo bendiga nunca nos falla infinitas gracias no gracias a ustedes por su confianza y por ver mi contenido en verdad lo aprecio luise dardo gracias roberto por el tema no gracias a ti por estar en este directo maritelara nos puede explicar esos vídeos bien nuevamente este los dos vídeos que pude rescatar y también pude hacer screenshots o sea tomas capturas de pantalla de vasos con sangre en unos lavabos y todo esto proviene de la deep web aquellos que no conocen lo que es la deep web es el internet profundo ok un internet que no cualquier persona tiene acceso y de hecho es ilegal acceder a ese a este internet vamos a llamarlo así conocemos el internet normal que es google el explorer hay otros que se llama mauchan este el tor no es para que lo estén buscando aguas porque esto es ilegal en ese internet en esa deep web lo dice es internet profundo hay muchas cosas en general prohibidas donde trafican con armas drogas videos feos olvídense no entonces dice se comenta que subieron esos videos de esas de esa deep web a youtube y que fue un eso es lo que dicen yo no lo estoy afirmando que empezaron a subir en distintos puntos todos esos videos a youtube y que no le quedó a youtube así llanamente hablando más que ahora sí que desconectar para ser llano la plataforma para poder erradicar esos videos porque eran de distintas partes del mundo porque el quien nos subía anónimos anónimo una persona anónima para diferentes puntos tumbarlos y loguearlos para que ya no siguieran este subiendo ese contenido pero lo que llama mucho la atención lo que supuestamente llamaba mucho la atención es que habían cosas muy comprometedoras lejos de que hubiera gore o sea sangre o rituales satánicos sino que había personalidades repito muy emblemáticas de la política y otras cuestiones bien esos videos igual no no van a estar en internet y los van a quitar de youtube los van a eliminar bien a veces les hacen los hacen espejo se dice o los adelantan un poco para que no el algoritmo de youtube no los detecte y sigan permaneciendo pero tal vez que temprano los van a quitar porque la gente denuncia ok yo se los mostré así rápido no a mí se me quita el video no ese directo pero no o sea no se ve ninguna agresividad y esperemos que no nos quiten el video no bueno gracias nancy miriam por tu donación maxi hola que tal me gusta saber en que lado de mi mano puedo tatuar el ojo egipcio para protección que lado sería más efectivo pues por supuesto que el izquierdo de hecho te invito a que veas el video del anillo atlante por el lado izquierdo es por donde entran las energías y muchos preguntarán porque por el lado izquierdo acuérdense que el corazón no está totalmente del lado izquierdo pero si predomina se inclina más hacia el lado izquierdo por eso es que duele el brazo izquierdo cuando va a dar un paro cardíaco entonces por este lado es donde entran las energías ok por eso te digo que te invito a que veas el video del anillo atlante y ya elijas tú el anillo que de acuerdo a lo que tú quieras y tiene un significado cada dedo y del lado derecho son los órganos ahora sí la cuestión física entonces lado izquierdo el ojo de Horus que me fascina ya ven que por eso lo pinté me sirve como escenografía ¿no? como pues sí ¿no? como escenografía Jorge Elías Esteves hola buenas necesito jala mucha gente jala mucha gente ¿no? yo creo que es decir pues ponte un poco de pachuli almíscre en tu perfume y vas a traer ¿no? pero aquí también tiene mucho que ver las feromonas que también tengo eso muy pendiente en hacer un perfume personalizado con feromonas tengo tantas cosas por hacer que digo hombre pero no me acelero porque si no me empiezo a estresar Dave Blondie ¿cómo estás Dave Blondie? dice hola maestro miles de bendiciones no fe bueno Jorge Elías Esteves mi negocio ah negocio José Elías Esteves está el ritual muy efectivo por supuesto de eh ritual para limpiar un negocio para que prospere muy efectivo y por qué no agregarle la sábila ya preparada y el manequineco Dave Blondie ah dice que no recibió notificación bueno pero ya saben ustedes ¿no? a qué hora y qué día subo video y hago mis directos Andrea Olaya hola buenas noches bendiciones gracias por estar aquí Iván David ¿cómo inicias en la magia y el ocultismo? soy Iván de Argentina bien pues si ya te sientes esa atracción sugiero que empieces a leerte a cultivarte a ser más espiritual leer el diccionario por supuesto de esoterismo y leer muchos libros de espiritualidad por ejemplo Osho eh Pablo Coelho y ¿qué tiene que ver? tiene mucho que ver Jorge Bucay también recomiendo mucho eh o sea espiritualidad que te ayude a que tu ser etéreo a que tu persona esté bien esté equilibrada para así poder discernir lo que viene y créeme lo que poco a poco se te van a ir presentando todo lo que tienes que leer para poder tener ese conocimiento y aprender Gia Fuchlocher Wenshaw me resulta muy difícil pronunciarse ese nombre dice ¿se puede hacer algo para ayudar a los niños con autismo? Leve Asperware muchas gracias de Chile ese tema a mí se me hace híjole no tiene ni idea de cómo de hecho yo hablo de los niños arcoiris de los niños diamantes y demás yo vi una película que lejos de ser una película tengo un gran mensaje y no me acuerdo el nombre donde hay ciertas personas que tienen experiencia en tratar con niños con autismo en verdad pero si es un trabajo arduo arduo y son muy listos muy inteligentes esos niños eh en verdad por eso yo muestro alguna vez le llegué a sugerir a un amigo que vira mis videos eh sobre los niños diamante los niños cristal los niños este arcoiris eh que aparentemente son muy este tímidos retroactivos silenciosos pero tiene una capacidad una inteligencia enorme y desafortunadamente bueno al menos aquí en México no hay una institución médica que sepa cómo tratarlos no no me acuerdo de esa película eh pero la verdad cuando la vi a mí es muy interesante de cómo sí pudo ayudar y luego esta señora a ver si alguien me ayuda no sé no está Lev Erikson luego me dice el nombre de las películas porque será película pero créanme lo que está muy apegada a la realidad esa señora tiene dos hijos con autismo imagínense nada más y encontró a un un especialista y empezó a trabajar con ellos y olvídense y fue basada en hechos reales eh si se puede ayudar lo que pasa es que en este mundo le visito allá la maestra se puede utilizar una piedra como contra para brujería cuál usar o sea ya mencionaron hace rato una la turmalina por supuesto pero ahora pues qué mejor que la medida de San Benito la misma los textos que esta contiene que es en latín los repele le dice que el maligno beba sus propios venenos sea muy poderosa y como bien dijo esta Alicia de España una de mis seguidoras en el la biografía de San Benito que invito que la vean en mis videos esa cruz se utiliza hasta la fecha para hacer exorcismos imagínense qué tan poderosa es media de San Benito Sofía Leiva hola buenas tardes algo para que me abran los caminos en el amor y que ya que me va mal bueno pues tengo muchos rituales para el amor insisto pero tengo por supuesto el ritual abre caminos para uno y para muchas personas y esto abre los caminos en todos sentidos me gusta mucho hice el ritual para abrir caminos pero para varias personas eso me interesó demasiado porque me lo pidió una persona y dice bueno pero es que no no más quiero para mí sino para toda mi familia qué buen detalle no y en efecto entonces es una estrella tan fabulosa en este ritual se utiliza tierra por supuesto que de monte no de panteón de un parque de un bosque y es una estrella tan bonita con sal por supuesto sal de grano tierra y es abre caminos y se coloca en cada punta a las personas que queremos inmiscuir eso te ayudaría mucho Sofía Leiva pero antes recuerda debes de limpiar tu ser etéreo con huevo ramo limón y baños bien todo está en mi canal bien sigamos Elizabeth de Los Ángeles Oliva Redmal salud don Roberto gracias por compartir su conocimiento gracias a ustedes por su confianza y por el material Elizabeth me dice bendiciones gracias Elizabeth de Los Ángeles Oliva la lavanda para qué sirve la lavanda sirve para muchas cuestiones Elizabeth no terminaríamos depende mucho del ritual por lo regular lavanda sirve mucho para prosperar la esencia de lavanda para el aroma para el amor también igual precisamente por eso vienen los colibrís y están ahí con mi maceta que tengo de lavanda para el amor igual sirve es una flor maravillosa morada por supuesto por lo tanto también igual para transmutar pero eso ya en esencia ok Elizabeth gracias a Melis Babe también está este moderando mis comentarios Elvira Tamayo eso es cierto no hay que discriminar a las personas que tienen su corazoncito yo tengo yo tenía un tío gay ya falleció pero él pero él ayudaba mucho a las personas pobres buscar ropa y comer y se daba la gente por supuesto es que miren yo sé que muchos están en contra o no y se respeta pero yo veo seres humanos repito yo o sea hasta a veces me sorprende el por qué hasta ellos no se etiquetan los que tienen preferencias distintas sexualmente hablando yo no personas repito personas comunes y corrientes no aquí lo que perjudica yo creo que la sociedad en general es aquella gente malintencionada que no tiene cultura que no tiene valores que no tiene una educación así de simple no hombre pues yo no tengo yo no tengo nada en contra yo tengo la mente muy abierta sería un tonto no pero bueno Elvira Tamayo allá en México no si yo también he conocido gente repito hay gente así no necesariamente porque tengo una violencia sexual ya es malo no también hay gente heterosexual que hace hasta hace aberraciones hombre comete aberraciones tremendas entonces les digo que jugamos a ser dioses y me incluyo jugamos a ser dioses todo juzgamos todo la ropa la comida el transporte todo juzgamos quienes somos para juzgar María Flores bendiciones maestro que significa estando dormida una mujer se estaba asomando por el techo y me estaba observando a la vi los ojos la vi y se fue inmediatamente bueno aquí habrá que ver si es recurrente el sueño María Flores o nada más fue una vez es muy probable que si viste una película de terror o de horror que se yo y se haya impregnado eso habrá que ver si es constante el sueño espacio dice ese CH como hacer para vender pues bien pues primordialmente está el agua cananga ya lo mencionan muchos de mis directos es muy efectiva acuérdense agua cananga brazos cerrar los puños dentro de tus bolsillos no tienes inmunas que están y abres los puños dentro para vender si es un negocio un local haz la limpieza para prosperar la limpieza del negocio para prosperar por supuesto está el maniquín eco está la la sábila preparada con los moños rojos para vender y sobre todo ok ya estás ayudando espiritualmente hablando el trato a los clientes hay que poner nuestra parte la atención a los clientes bien eso es súper importante y debo de mencionar por ende en estos momentos al menos aquí en México muchas empresas están comiendo a los pequeños empresarios voy a poner un ejemplo los taxistas está el Uber está el Lisi Taxi están los taxistas regulares y se quejan pero por qué porque das un maltrato a las personas porque adulteras tu taxímetro en fin Jorge Lías Esteves para negocio no lo escuché está el ritual para limpiar un negocio para prosperar manequín eco dorado y la sábila muy efectiva y la huacananga a ver me dice Diana Mendoza hola hola como estás Diana Mendoza espacio C SCH desde Colombia como hace para que mi suegra o no terminó Jorge Lías Esteves de República fuerte abrazo Lucía Guajardo gracias Roberto lo activaré nuevamente que Dios te bendiga gracias a ti yo sabía que cuando hay hormigas es dinero pues si en efecto puede ser porque esa abundancia las hormigas se ven que son perdón le dicen marabuntas cuando ya son demasiadas pues digo depende mira tiene mucha razón en qué circunstancias repito cómo las ven en dónde Marta Cecilia Garces Loboa hola cómo estás mira mi marido es víctima de una burguería qué puedo hacer escucha voces ayúdame porfa él se llama Carlos Enrique Cortés Lugo bueno pues Marta primero nunca me voy a cansar de repetirlo es recurrir al médico si ya descartaste ya se descartaron todas las cuestiones médicas cartomancia ya directamente con una persona seria seria que no lucre o sea tienen que cobrar por supuesto porque es su tiempo pero que sea razonable y tú te vas a dar cuenta por eso muchos dicen yo no quiero que me digan el pasado ya me interesa el futuro y pues no si es bueno pues para ver si realmente la persona es perdón pero así es para calar y ver si realmente sabe tirar las cartas o no y ya en base a eso entonces trabajar en ello espacio me dice hola buena noche Colombia cómo hago para que mi suele deje de trabajar pues consigo una protección miren que yo pasé por eso pero bueno este yo sugiero ritual justo juez así yo sé que esto va más dirigido para cuestiones entre comillas burocráticas de carácter legal ya me estoy quedando ronco por tanto hablar pero cuando leas la oración vas a ver por qué es tan efectiva porque se forma un escudo entonces todo lo que te desee sea quien sea se regresa no una ni dos sino tres veces y ya no y no generas karma negativo Sergio Sánchez hola maestro me puede decir cómo se usa la bola de cristal la mía es de cuarzo cómo lograr la clarividencia es un tema muy importantísimo Sergio que mira yo la quiero comprar de hecho se puede hacer esa con una pecera con agua hablo de ella en mis tops 10 te invito a que veas mis tops 10 de la bola de cristal y la voy a comprar y les voy a mostrar cómo utilizarla aquí ya está la donación de este Omar ya llegué gracias por tu donación Omar me dice Roberto gracias por tus videos no gracias a ti en verdad aprecio tu donación eres muy amable que Dios se lo multiplique Checo Pérez hola maestro buenas tardes noches no me olvido de usted maestro gracias que amable eres salud buenas y frías noches mucho frío pero vean que a mí me gusta el frío demasiado y a todos los del foro pregunto para qué se utiliza la veladora del gato gato negro gato negro déjenla anoto porque les digo que me sale cada cosa tantas veladoras en sí habría que ver de qué está compuesta esta veladora no sé de qué país seas entonces pero voy a investigar yo me tendré un top 10 yo no por seguro viene Eduardo Rincón Peña hola maestro buenas noches muchas saludos desde Tuluá Colombia un fuerte abrazo nuevamente a Colombia Tuluá Oscar Rubio buenas noches bueno ya está a ver a ver está no me quiero no me quiero saltar a nadie hombre Oscar Rubio buenas noches Víctor Manuel hola amigo hola amigo como siempre gracias por todo como persona amigo y maestro saludos desde España gracias por considerarme así Víctor Manuel yo los consejo como amigos como hermanos a todos ustedes Alejandra Silva hola de Chile desde Chile fuerte abrazo Luis G.S. buenas noches Roberto saludos buenas noches Gisela Marín buenas noches yo aquí presente saludos desde Nueva York ya con mucho frío me imagino aquí también me dice una pregunta por qué deje de soñar las cosas que me sucederán pues yo creo que porque a veces tiene mucho que ver con el estrés déjenme decirles a lo mejor estás en un momento de mucho estrés o te o has querido bloquear estos sueños premonitorios ok que sugiero reitero meditación porque no yoga está en mi canal hablo sobre al respecto fíjense yo no estoy peleado al contrario yo entre más conocimiento tenga mejor y se combinan las cosas por si no estoy peleado con la ciencia con la ciencia dura ni con una otra cuestión y las cartas Gisela eso te ayuda a reactivar Alejandra Silva buenas noches desde Chile yo siempre soño con serpientes y culebras eso es algo Víctor Manuel dice lo de YouTube es un problema general en efecto Marta Morales disculpe se puede utilizar diario la esencia de abrecamino con hambre y donde se coloca y como si no hay ningún problema pero son es gotita gotita acuérdense detrás de las orejas en las sienes en la frente y en la nuca ok las esencias sin problema y si tienes piedras los piedritas Carlos Hernández gracias desde Aguascalientes por tu donativo eres muy amable fuerte abrazo Carlos Dios Dios te multiplique esto con salud o como Dios diga esta donación que tan amablemente haces a ver ya me tardé bastante tiempo amigos pero voy a tratar de leer todos los comentarios Fabiola Leri hola señora con culebra negra bueno por favor sueños y déjenmelos porque me voy a tratar mucho en responder y bien desglosados para que pueda dar una buena interpretación cuando ya suba el video déjenmelos en serio Norma Alfaro dice hola buenas noches soy Géminis algo para protegerme precisamente Norma invito a que veas mi video de que piedra le corresponde a cada signo zodiacal ahí indico Marimar hasta ya no les digo para alcanzar la mayor cantidad de comentarios Marimar CDP buenas como estás Alejandra Silva soy el signo Aries estoy sola tengo un negocio como puede ser que tire para arriba pues el ritual para el negocio limpiar un negocio la sábila es buenísima repito ya preparada y con maniquineco olvídense y Soberli Jiménez gracias gracias a ti Alejandra Silva de aplausos Melana López como estás Federico Riven saludos y bendiciones Roberto bendiciones también igual para ti Federico Riven Norma Alfaro una araña y un corazón gracias Iván David hola hay algún ritual para recuperar este visión perdida olesiones en la retina no pero yo te sugeriría hacer ritual al niño doctor él es muy milagroso a mí me ayudó demasiado en enfermedades que yo tenía pero no tienes idea de cuánto me ayudó niño doctor está en mi canal ritual para la salud Isaíz Nicolás Reyes Fermín hola buenas noches yo me sueño leyendo las cartas en una mesa junto a un escorpión que significa que tenga buenas noches bueno déjame aquí en el comentario y te lo diré doctor Arturo Ochoa saludos Dave Blondie maestro aquí en Buenos Aires dicen que no se puede en el incienso cruzar cuando llueve cierto no yo no veo ningún inconveniente y voy a explicar por qué la lluvia es natural todo lo que uno utiliza en los rituales debe ser lo más natural posible por qué no o sea aquí la cuestión es saber si ustedes tienen todo el derecho de preguntar por qué el por qué si ustedes a mí me preguntan el por qué de las cosas que yo muestro que les comparto les diré el por qué como me decían qué rituales son recomendables hacer en día de muertos en esas fechas que se aproximan yo no sugiero ningún ritual porque se hace un portal muy grande grandísimo nada más prender su veladora a nuestros difuntos a aquellos que somos creyentes ¿no? un punto pero hacer rituales no porque se hace un portal hay muchas energías entidades trondando pues no se sugiere la lluvia por qué no si es algo natural ok no me cierro pero digo a ver yo en lo personal digo no hay ningún ningún inconveniente yo he hecho rituales hasta con este tormentas ok y he utilizado muchos elementos dástima que no puedo mostrarles ciertas cosas ángel al aviso hola más tarde pero sin sueño bueno gracias ángel por tomar la molestia de estar aquí va a ser como cuidar o dar luz y salud a mi madre desde lejos hombre pues pues tengo precisamente el ritual de cómo ayudar y proteger a un ser querido que está a distancia y lo hice precisamente porque me decían que limpiar con huevo a una persona a distancia que no yo en lo personal por mi experiencia no se puede es una limpieza física limpia con huevo no puede estar la persona a un lado y limpiar papel fotográfico no en verdad por eso hice el ritual que es con veladoras para pedir por supuesto que protejan y limpien a la persona que está a distancia por medio de nombre y manejando su ser etéreo con huevo no que papel fotográfico no no son ya limpiezas físicas se llama Alejandro Silva perdón a ver perdón ángel Galavís se llama ritual para proteger y ayudar a una persona a distancia Gladys Cardona hola maestro bendiciones como estás igual bendiciones para ti Alejandro Silva maestro yo tengo una extraña tendencia a las cosas místicas me gusta ayudar a las personas pues bien hay que aprovechar hay que ver qué tipo de don tienes y una de las formas de saber lo que tú puedes saber sin engañarte es por medio de las cartas CENER Miguel Rodríguez me dice a ver para que te aproveche como si tuviera humo alrededor de mi cuerpo tengo el ritual el baño para romper brujería y consecuente llega el o tienes que hacer más bien el ritual para romper brujería Javier Alessandro Calderón hola desde El Salvador estoy aquí por algo no sabía este programa bueno pues bienvenido es mi canal esoterismo ayuda espiritual todos los domingos a las 6 de la tarde horario de la ciudad de México hago directos y subo videos los martes jueves y sábado a las 9 de la mañana igual horario de la ciudad de México bienvenido Lucía Guajardo gracias Roberto por tus consejos me despido hasta el próximo domingo en este momento saliendo de viaje que Dios te acompañe Lucía Guajardo un fuerte abrazo muchas bendiciones Blue Gamer hay algún ritual para infundir respeto y que me vaya bien en todos saludos por supuesto quizá ritual vuelvo a repetir de la timidez dar seguridad tener seguridad por supuesto es muy eficaz Ángel Galavís Dios lo guarde y lo bendiga por siempre mis velas de venta de casa son muy limpias y un prospecto después de 3 años las de ajo la primera limpia y la media abundancia limpia gracias que bueno me da gusto gracias a ti por tu confianza Melina a ver está Melina Mamani como estas buenas noches menos aquí dejo me gusta gracias que más me la eres María Luisa Pul García soy de Cancún ¿por qué será que hay muchos pleitos en mi hogar? bueno pues tengo el ritual para armonizar a la familia primero limpia tu hogar de esas impurezas de esas negatividades de esas energías negativas este ritual para limpiar una casa muy efectivo bueno si tus todas las personas que conforman ese núcleo también los que habitan ahí se pueden limpiar con huevo con ramo que mejor bueno amigos ahora si me tengo que retirar me voy a poder saludar a los más que están agregando aquí Dave Blondie me dice ¿se puede para el día de Brujas leer cartas de tarot? si se puede pero yo no lo recomiendo me dice Dave Blondie si tiene razón lo que usted dice yo igual cuando llueve incluso tormentas en efecto Alejandra Silva ¿cómo estás? Dave Blondie Maestro Kepler por ejemplo el día de muertos este ruda quemar ruda si vas a ir al panteón ruda en las orejas o cascarilla ok quemar incenso de ruda es muy bueno para alejar a aquellas entidades no gratas si son nuestros seres queridos los que nos visitan no hay problema alguno María Sánchez buenas noches dice dice no me llegó una notificación de su video pues así pasa pero bueno ya saben a qué horas ¿no? ¿dónde se compra la sábila de Entre Ríos? las venden en las plantas en donde venden plantas se encuentra la sábila sin problema a ver todos doctor Marta Vázquez Muñoz salud soledad doblado Veracruz Izuyaki Ningmar me dice que mi prima siente que las manos de la sábila amarradas y están muy feas las piernas habría que se limpia con huevo bien amigos ya me tengo que dice en mi país Venezuela prenden incenso para calmar tormentas porque traen energías negativas bien ok amigos ya me tengo que despedir ya es tarde creo que alcancé a responder todas las preguntas que me llegaron las que no como saben ofrezco disculpas es imposible poder seguir ese ritmo me agrada pero me doy mi tiempo a mi me alegra y me alegra mucho el poder responderle sus preguntas sus dudas poder tener esa interacción y aprecio mucho que me acompañen en estos directos en verdad no voy a dejar su me gusta eso me ayuda mucho en verdad para que yo siga haciendo este tipo de material audiovisual y estos directos como siempre ya saben subo videos los martes jueves y sábados a las 9 de la mañana horario de la ciudad de México los domingos como siempre si Dios Padre lo quiere a las 6 de la tarde directos como este tan hermoso donde quiero acaparar la mayor este la mayor cantidad de comentarios o preguntas para responderles no si no ya saben cuando subo este video o en otros videos me pueden dejar sus preguntas sus dudas a veces me tarda un poquito reconozco y esto es porque son demasiados cosas que me alegra pero créame que si le dedico mi tiempo a ustedes gracias a ustedes estoy aquí todos somos un equipo es una retroalimentación ok entonces ya saben nos veo el martes muy interesante ojalá y si vean los videos son muy informativos martes arcanos menores llevamos con los bastos ahora tenían espadas y oros y ya de ahí a como tirarlas como curar las cartas tarot en este caso de marsella para que empiecen a practicar aquellos que no manejar la cartomancia bien entonces amigos me despido ya saben como siempre con un fuerte abrazo mi fuertísimo colmado de bendiciones para cada uno de ustedes y de sus seres queridos lo decreto acordémonos seamos generosos con nuestros semejantes y por qué no bondadosos cuando podamos los veo el martes si Dios quiere y no me resta más que agradecerles que siempre estén en mis directos y que me apoyen con su like compartirlo y con sus donaciones muy agradecido en verdad y ustedes se darán cuenta como empezaré a mejorar mi producción ojalá ya me pueda comprar una webcam para que me vea mejor y con sus efectos para que sea más atractivo todo para ustedes que se lo merecen aquí está la placa siempre la voy a tener después ya mostraré dos o tres más figuras pero eso es para que ustedes recuerden lo que han logrado a base de su apoyo me despido amigos entonces nos vemos el martes a las nueve de la mañana muchas bendiciones ya saben abrazos vivamos en paz y acuérdense el respeto al derecho ajeno es la paz bien hasta la próxima amigos